Amigos, Alerta OVNI 2012, cúpula del milenio Valladolid, una noche de misterios, una noche de búsqueda, una noche inolvidable. Estamos aquí emitiendo para todo el planeta, junto a unos 1.200 amigos, en una estructura absolutamente espectacular. Estamos bajo una bóveda de luces azuladas, pantallas, micrófonos y sobre todo gente maravillosa. Gracias Valladolid. O sea que vamos a disfrutar a la 1 y 35 minutos. Nos marchamos. No sé si tenemos ya conexión prevista. Tenemos conexión Iker con Kenia. Masai Mara, reserva de Masai Mara. Exactamente, porque desde allí nos informan que han visto algo. Han visto algo y han ido por ello. Parece ser, en uno de los lugares más bellos de la Tierra, donde hay oyentes de la cadena SER, que algo ha caído. No es que estemos viendo una luz, sino algo que ha caído, que se ha precipitado y ha hecho que dos personas en concreto, que estaban preparadas para ser corresponsales de esta noche, fuesen para allí. Vamos a ver qué han encontrado. Hablamos directamente con Kenia. Buenas noches, compañero. Raúl Sánchez, creo que nos está escuchando. Raúl, buenas noches. Sí, buenas noches. Buenas noches, Iker. Y un abrazo a todo el equipo de Nero 3, a todos los radio oyentes y a la gente que está en Valladolid. Kenia Valladolid, primera conexión. Bueno, lo primero que me gustaría es daros la enhorabuena. Es la magia de la radio. Es la magia de la radio. Es lo que tenéis ya conseguido. Vamos a ver, Noel. Descendemos incluso, Noel Calero, nuestro compañero técnico. Nuestras manos absolutamente cósmicas en el mundo del sonido. Habrá momentos en que el sonido no nos llegue fácil. Son muchos miles de kilómetros. Y descenderemos el nivel de audio para escuchar. Me comentabas, compañero, que ha ocurrido algo, no sé a qué hora de la noche exactamente. Pues, bueno, aquí como sabéis estamos un grado al sur del Ecuador. Aquí es noche desde las 7 horas de aquí, sobre las 6 horas de España. Y, bueno, pues es un placer compartir esta noche tan especial con vosotros. Somos bastante cautos. La gente que nos conoce particularmente sabe que, bueno, que en este sentido pues somos muy cautos. Pero no podemos negar lo que hemos visto. ¿Habéis visto? Estamos en una zona muy especial, que es la zona de Masaimara, en la zona de Enquerende, es una zona muy salvaje. Y ha sido como hacia las 12 horas de aquí, 11 horas de España, pues nada, justo hacia el este. Pues nos hemos quedado sorprendidos porque en ese momento mi mujer y yo estábamos mirando hacia el este. Y ha aparecido, bueno, creíamos primero que era como la luna. Pero enseguida nos hemos dado cuenta que no, porque ha empezado como a deformarse y a caer verticalmente. Y ha sido como en 10 segundos. O sea, se ha evaporado. Entonces, claro, nos hemos mirado un poco así ojipláticos. Y, bueno, pues no hemos podido más que sorprendernos. Y, de hecho, hemos ido hacia ello a ver si, bueno, pues más o menos saber un poco por la zona en la que había caído. Lo que pasa que, bueno, al ser ya de noche, la zona esta es muy salvaje. Estamos rodeados de animales, etcétera. Y, bueno, hoy ha sido un poco complicado saber si ha caído algo o no. No habéis encontrado nada, ¿no? No, no, no hemos podido. O sea, lo que hemos contemplado es a nivel del cielo. O sea, luego, yo particularmente lo he visto como evaporarse. De hecho, parecía como un globo, etcétera. Lo que pasa es que esta zona, como ya digo, pues es poco habitada. Estamos prácticamente muy poquitos humanos aquí conviviendo con los animales. Y es muy raro que se den estas cosas. Pero, bueno, también es que es una zona muy mágica. O sea, que con mucha energía. O sea, que aquí puede pasar de todo. Si a lo largo de la noche ocurre cualquier cosa. Y, además, hemos pedido una información directamente a Alberto Jiménez del Observatorio de Borovia en Soria para que vaya recopilando información de, en el punto concreto del planeta, qué puede ser eso con esa forma y que cambie de forma y se disuelva. Si puede ser algún tipo de fenómeno natural. Seguimos en contacto. Gracias, compañero. Estaríamos encantados de conocer. Un abrazo a todos. Como estamos en Valladolid y nos interesa especialmente, eso está claro, España, nuestra piel de toro, lo lógico es empezar directamente por el grupo que en un punto de esta provincia, además, por cierto, una provincia absolutamente clásica en el asunto ovni, es curioso y habría que preguntarse por qué en esta zona de España ha habido tantos casos clásicos, maravillosos, cercanos, por cierto, y con todo tipo de escenografía, además, impresionante, incluso investigaciones del ejército. Lo lógico, como digo, es empezar por ahí, viendo si está ya todo preparado en un punto concreto donde parece que decían que se había visto algo. minutos antes de empezar el programa nos llamaban o nos escribían diciendo que algo se había visto. Están con una unidad móvil, Iker, y están buscando el sitio concreto para que podamos escucharles muchísimo mejor desde aquí. Creo que sí que tenemos a Alberto Jiménez para que nos pueda dar una primera información de qué puede ser lo que han visto en Kenia. A ver si el equipo nos pasa con Alberto Jiménez. Alberto, buenas noches. Hola, buenas noches, Iker. Muy buenas noches. Alberto, observatorio a las faldas del Moncayo. Hemos escuchado esa conexión con Kenia y nos han contado una descripción bastante curiosa de algo que se disuelve. En el aire, que cambia, que tiene la forma de la luna. ¿Puede ser algo objetivo y científico y natural? Bueno, pues en nuestra opinión parece ser que sí, que es un fenómeno natural. Hemos hecho un repaso, además, desde las coordenadas del lugar, desde Masai, Mara y en Kenia, no ha aparecido ningún objeto especialmente extraño en cuanto se refiere a objetos artificiales de magnitud visible. Y al hilo de lo que han contado desde allí, pues parece ser que las características responden a lo que sería un bólido. Un bólido es una especie de estrella fugaz, pero un poquito más gorda. Ya sabemos que las estrellas fugaces son resto de polvo de los cometas que entran en nuestra atmósfera y al entrar a toda velocidad se quema. Bien, pues si son granos de polvo, son estrías fugaces, pero si son piedras un poquito más gordas, entonces duran más tiempo en el cielo. Un poco como los 20 segundos que han contado, incluso puede durar más. Puede llegar a durar hasta un minuto incluso. En ocasiones estallan, en otras no. Por lo tanto, tenemos casi casi la matrícula de ese ovni y podemos decir que casi con total seguridad. Y esto es lo importante, ir viendo casos, aprendiendo, resolviendo los que podamos, nos encontraríamos ante la zona de Masai, Mara, Kenia, con un bólido. Alberto, seguimos en contacto permanente toda la noche para la información astronómica, ¿te parece? Perfecto. Aquí estaremos con vosotros. Un abrazo, Alberto. Un abrazo, Iker. Un abrazo a todos los oyentes. Me comunica Carmen que Nacho Ares, nuestro compañero, además muy vinculado a esta ciudad, a Valladolid, está ya preparado, saliendo de un punto concreto. Vamos a ver si podemos escucharle, porque hay reporteros con equipos móviles, reporteros que van a ir, nunca mejor dicho, a la caza del ovni en vivo. Allá donde se produzca el caso, ellos intentarán llegar a ver si los ovnis se dejan cazar. Eso es lo más difícil. Nacho Ares, compañero, buenas noches. ¿Qué tal, Iker? Buenas noches. Nos llega perfectamente, por cierto, un vallisoletano de adopción, Nacho Ares. Muchísimas gracias. Un abrazo y un beso muy fuerte a toda la gente que hay ahí. Ya sabes, Iker, lo primero, darte a ti las gracias por venir aquí a esta maravillosa ciudad y sobre todo compartir con tantísima gente, con la que estamos aquí ahora en un cerro muy cerquita de Villanueva de los Infantes, en la provincia de Valladolid, apenas unos 20 kilómetros, en donde nos hemos juntado, a pesar del viento, que yo creo que puedes escuchar un poco de fondo, más o menos yo calculo que habrá unos 400 o 500 personas. Es una esplanada muy grande que hemos podido repartirnos en un par de zonas y todos disfrutando de la noche, sobre todo porque la temperatura... ¿500 personas? Sí, más o menos. Yo calculo que es un goteo continuo el de la gente que sigue subiendo. No hacíamos más que ver luces de coches que se acercaban a poder disfrutar y compartir este momento. Hay que pensar que estamos a casi 800 metros de altura, ¿no? Y aún así la temperatura es agradable. No hace aire, pero no hace mucho frío, unos 16, 15 grados, más o menos. Pues Nacho, que por cierto es un hombre que lleva lo de Valladolid y Pucelo en el corazón, a nivel futbolístico, eso lo puedo asegurar, y que sigue estando en cuarto milenio con su camisola del Real Valladolid. Toda la suerte del mundo. Hoy me han regalado a mí la camiseta con mi nombre del Real Valladolid y me ha hecho una ilusión tremenda. Vamos a ver si tenemos suerte en Valladolid de que pase algo, sería ya la guinda. Pero nos llegaba una información justo en el previo que hablaba de esa zona, Carmen, y alguien definía que habían visto algo. Yo no sé si sabemos algo más. Sí que habían visto, ellos lo definían una nave, lo que pasa que no sabemos qué tipo de objeto es el que han podido visualizar. Nacho, oficialmente ahora mismo en esa zona donde están casi 500 personas, en un punto concreto de Valladolid, no habéis visto nada, ¿no? Todo tranquilo. Por ahora no. El cielo, a pesar de que durante todo el día ha estado bastante nublado, parece que ha habido un poco de fortuna. En el momento en que comenzaba la noche, el cielo se ha despejado y se ven muchísimas estrellas. Hay muy poquitos restos de nubes, pero yo creo que es una noche ideal para la observación, compartir, como decía antes, y estar alerta para todo lo que se pueda mover en el espacio. Bueno, pues Nacho, seguimos muy atentos porque lo que va a hacer nuestro compañero es estar rondando por la provincia de Valladolid, por diferentes puntos que tienen historia OVNI. ¿Y cuál será el siguiente punto? Pues bueno, se lo contaremos luego. Así que, Nacho, ponte rumbo hacia donde tú ya sabes. Vamos a ver qué ocurre, vamos a ver qué pasa, y estaremos atentos a todas las llamadas de la zona de Valladolid para ver si tenemos suerte esta inolvidable noche. Gracias, compañero. Un abrazo. Gracias. Un abrazo, Ica. Vamos con las vías de contacto. Todo el mundo hipervinculado con este gran cerebro azul que se abre en mitad de la ciudad de Valladolid. Vías de contacto para que las personas, desde cualquier lugar, puedan seguir enviando su información. Claro que sí, vamos a abrir más vías de contacto de las habituales para que todo aquel que logre fotografiar algo extraño nos lo pueda enviar segundo a segundo. Como siempre tenemos nuestro mail, milenio3 con número arroba cadenaser.com. Hemos habilitado dos mails más, alerta2012 con números arroba Iker Jiménez.com, alerta2012 arroba Iker Jiménez.com e info arroba Iker Jiménez.com. La nave del misterio en Twitter, Facebook y Google+. Y además en Twitter tenemos hashtag AO2012, que os puedo decir ahora mismo que hashtag AO2012 es trending topic. ¡Hemos superado al Presi! O sea, no está mal que con estos días que estamos viviendo, con estos momentos que estamos viviendo, de crisis y de agobio de todo tipo, AO2012, alerta OVNI 2012, sea algo destacado. Hasta este momento le da a Rajoy por el día en el que estamos viviendo con las cosas que estamos viviendo. ¡Bien, bien! Y hemos superado a Rajoy. No está mal, no está mal. Javier Sierra, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. Muy buenas noches, Valladolid. Muy buenas noches, Universo. Esta es una noche de radio y estrellas, Iker. Lo que nos importa verdaderamente es saber que hay tantos miles de amigos ahí fuera, soportando condiciones climatológicas adversas en algunos puntos, y les agradecemos desde luego el coraje que están poniendo para aguantar esta noche ahí. Y los que están debajo de las estrellas en un cielo despejado y tienen la suerte de mirar ahí arriba. Vamos a seguro recibir un montón de información y os quiero contar algo, y es que en las últimas horas tenemos información concreta en zonas de Ciudad Real y zona de Navarra de apariciones realmente raras y de las que realmente le dejan a uno con la sangre un poco helada, porque son otro tipo de cosas de las que hemos hablado recientemente en nuestros programas. Ya no hablamos de luces, sino hablamos de individuos o figuras en la carretera. Ya han llegado dos casos de última hora, de las últimas horas prácticamente, provincia de Ciudad Real, provincia de Navarra. Desde luego queremos estar allí y saber qué ha ocurrido. Y el fenómeno es mundial, porque en estas últimas jornadas, en esta última semana, han ocurrido muchas cosas alrededor del mundo respecto al tema ovni que hacía años que no veíamos. Por ejemplo, tú recordarás el famoso caso, y seguro que muchos de nuestros oyentes también, del 5 de marzo de 1979 en Canarias, cuando miles de personas ven las evoluciones de unas extrañas nubes sobre los cielos de Canarias. Se discutió mucho sobre si se trataba de una prueba balística de un misil. Bueno, pues ese mismo fenómeno, prácticamente idéntico, ha ocurrido esta semana, el pasado día 7, el jueves, sobre Azerbaiyán, Israel, Líbano, Turquía. Se ha filmado, se ha filmado una especie de espiral extraña sobre los cielos de toda esta zona, unos 200 kilómetros sobre el suelo, y realmente se ha abierto un debate internacional de nuevo sobre el tema ovni como nunca. Es decir, que no solo es España, es el mundo. O sea, que algo está pasando, algo está ocurriendo. Veréis, hay zonas de España que tienen una larguísima tradición de que se ven luces extrañas desde la antigüedad. Una es el Coto de Doñana y toda la zona de su perímetro. En la región de Huelva, en las proximidades de La Palma del Condado, creo que tenemos a Pablo Villarrubia, Carmen, ¿puede ser? Sí, tenemos a Pablo, que creo que ya nos está escuchando. Va a ser otro de los reporteros móviles. Exactamente. Pablo Villarrubia, compañero, buenas noches. Amigo Iker, muy buenas noches. Buenas noches, compañero. Buenas noches, Pablito. Ya en ruta. Cuéntanos, ¿dónde estás y qué estás viendo? Muy rápidamente, en un flash, Pablo. Claro, estamos justo enfrente al embalse de Corumbel, junto al amigo y gran veterano, investigador, José Luis Hermida, y es un lugar mágico. Estamos viendo ahora, a no ser la luna, de una forma espectacular, totalmente anaranjada, y solo con esta visión va a ser algo que vale la pena venir aquí a este sitio. Tenemos un poco de dificultad, por lo menos a mí me llega, estoy seguro que al público también, con cierta dificultad del sonido, pero lo que vas a hacer ahora, Pablo, por supuesto, es ponerte en marcha. Vas a acudir a una zona de auténtico poder, en la región de Huelva, donde se han visto muchas cosas, y desde allí haremos la conexión. Así que, nos marchamos de ruta. Pablo, buen viaje. Gracias. Muchas gracias, amigo. Hasta breve. Veréis. Gracias, gracias. La verdad es que el público de Belén no nos podemos quejar, es afectivo 100%, y eso se agradece muchísimo, aunque el programa es largo y hay que reservar fuerzas, que si no, me parece a mí que vais a acabar con las palmas un poco. Vosotros sois libres y el momento que os inspire, pues perfectamente, pero como se ha caído cada corresponsal, morimos aquí. Que es un gusto, de verdad, es un gusto cuando uno va, toda España nos recibe, pero hay puntos donde uno siente que el afecto es muy real, muy auténtico, y a flor de piel, y eso, los que estamos aquí del otro lado del micrófono, os lo agradecemos de todo corazón, no sabéis cuánto. Vamos a hacer una cosa. O sea, hay personas que no solo están en un punto, sino que es que han diseñado toda una red en toda su región, y yo creo que hay como 11 grupos, pensando bien, en la región de Murcia, vigilando los cielos desde hace ya horas. Joaquín Abenza, compañero, buenas noches. Buenas noches, Fíjero. Efectivamente, aquí estamos en la región de Murcia, coordinando esos grupos, y además desde un lugar emblemático, la zona de Los Rodeos, donde hay más de 100 personas que están con nosotros vigilando esta noche este sitio tan especial. ¿Cómo tenéis la cuestión climatológica, que esta noche va a ser importante? Porque hay zonas del norte de España donde sé que lo están pasando mal a nivel de cielo encapotado y de lluvia. ¿Cómo estáis vosotros, Joaquín? Aquí la verdad es que estamos muy bien, habrá unos 20 grados más o menos, 20-22 grados aproximadamente. El cielo está, pues a veces se estenjado, a veces se capota un poquito, pero la verdad es que la visibilidad es bastante buena, y bueno, va a ser agradadísima, como no puede ser de otra manera, en el mes de junio aquí en la región de Murcia. Nos llega el sonido también un poquito débil en este aspecto, pero iremos con todo el equipo que estamos aquí haciendo pruebas y modificando niveles para que llegue todo lo mejor posible, porque esto es un gigantesco estudio en todo el mundo y la gente está en plena noche a la intemperie, y yo creo que también tienen la fuerza. Once grupos, si no me equivoco, perfectamente diseminados, esperando que ocurra algo. Y si desde luego a los OVNIs les da por aparecer cerca de Murcia, que es un lugar clásico, los vamos a capturar, los vamos a ver. Y si hay información e información gráfica, aquí la distribuiremos desde esta cúpula del Medellín Valladolid para todo el mundo. Gracias compañeros de Murcia, un abrazo muy fuerte. Gracias, Fíker, aquí estamos, seguimos vigilando. Vamos a también ver un poco la versión más humana, más humana de esta alerta OVNI, porque no todos son datos, no todos son corresponsales. Hoy no vais a ver trabajar, hoy vais a ver casi un carrusel, estamos en la ser, pero del misterio, vivo, directo, no va a haber tiempo ni de respirar, y nosotros creemos que es lo que tenemos que hacer. Pero no nos vamos a olvidar de las pequeñas, grandes cosas humanas que ocurren una noche. Como dijo el maestro Antonio José Ález hace muchos años en esta emisora, una noche, una noche cualquiera, una noche cualquiera que nos muestra que el misterio es más de lo que pensábamos. Que a veces no es solo ver un OVNI, sino contemplar junto a tu padre, tu madre, tu novia, tu novio, el cielo, y hacerte grandes preguntas. Esos momentos de reflexión casi mística, esos momentos que casi no se tienen porque hemos olvidado el cielo. Nosotros, sobre todo, ante todo, esta noche, a través de la fuerza de la ser, queremos reencontrarnos, no con los OVNI, sino con algo todavía más profundo, con el enorme misterio del cielo. Y yo creo que hay detalles que os van a gustar mucho, de verdad, cosas que están pasando. Vamos rápidamente y luego conectamos con el centro, que está en Valladolid con toda la gente y con Ángel del Pozo, que está ahí pendiente de todo lo que está ocurriendo. Santiago Camacho, le pido que aparezca Raudo y Veloz, y lo va a hacer desde la redacción, desde el lugar de trabajo. Detrás de nosotros, en esta cúpula, hay un montón de personas currando de lo lindo, poniendo a punto ordenadores, imágenes. Ha habido una simbiosis muy bonita de Milenio III y de Cuarto Milenio. Somos todos la misma nave y estamos trabajando a tope para que, a través de, por ejemplo, ikergemenes.com y cadenaser.com, toda la información con un clic se pueda ver. Ya han llegado, ya han llegado fotografías. ¿Están llegando fotografías? Dentro de poco las emisiones, sí. Ahora las veremos. Vamos a ver si tenemos conexión. Santiago Camacho, compañero de redacción. Buenas noches, Iker. Vamos a ver, Santi. Tú vas a ser el encargado. Santiago lleva bastante tiempo recopilando y mandando información en las redes. Él ha generado toda una expectación en torno a la AO 2012. AO 2012 como casi logotipo, ¿no? Y desde que hemos llegado a Valladolid y cómo nos han tratado y cómo hemos estado y cómo hemos montado todo esto, él ha estado lanzando la información. Y yo le he dicho, Santi, por favor, no te olvides de los seres humanos. Los ovnis importan, pero importan más los seres humanos. Nos importan más las almas. Vamos a ver qué está pasando, qué está ocurriendo. Y sé que ya hay noticias y alguna bastante inquietante que os van a gustar. Santi, todo tuyo. Bueno, pues la verdad es que han empezado a surgir historias humanas impresionantes. Por ejemplo, me ha impresionado la cantidad de amigos invidentes que están disfrutando esta noche de la alerta OVNI, que están con todos nosotros, con la ayuda de sus amigos, subidos a los montes, subidos a los campos de España, o simplemente disfrutando de nuestras descripciones, como Alberto Tavira, que desde Murcia nos contaba que sufre retinosis pigmentaria y que, bueno, está disfrutando de esta alerta OVNI como el que más, gracias precisamente a nuestras descripciones. Mira, Santi, en este momento te voy a cortar porque esto sí que se merece un aplauso. Mucha gente ciega que está viendo el cielo con todos nosotros. Eso es mítico. Para toda esa gente, ¿no?, que no puede ver, que no puede ver con los ojos, pero puede ver con el corazón y que no han perdido la ilusión ni la emoción y mira que tienen un reto difícil. Y sabemos de muchos que se han incluso organizado con amigos para estar en lugares observando el cielo. Es que son historias que le dejan a uno de verdad, no sé, es emocionante. Santi, continúa, compañero. También lo has mencionado antes, miembros de las fuerzas de orden público están colaborando, están prestando su ayuda a llegar a las personas que quieren alcanzar los puntos de observación, que quieren reunirse con grupos que ya están establecidos. Y nos ponían el ejemplo de la Guardia Civil de Sevilla, que está mostrando el camino a los puntos de encuentro, a todo el mundo que se lo solicita. También decías que había habido alguna noticia inquietante y la noticia inquietante se ha generado aquí mismo, en Valladolid, porque nuestros compañeros de la sede en Valladolid han recibido una llamada de una mujer que presuntamente fue abducida hace tiempo y que nos hacía esta profecía, que dentro de apenas un ratito, a las tres y media de la madrugada, nuestros visitantes van a tomar contacto con nosotros y va a ser algo realmente sonado. A las tres y treinta. A las tres y treinta de la madrugada es cuando esta mujer ha hecho su profecía a nuestros compañeros de la sede en Valladolid. Sí, sí, nos lo tomamos a risa, pero ¿y si pasa algo? Todas las historias de alertas ovni, y hoy hay compañeros muy míticos, Vigerando el Cielo, que luego presentaremos. Siempre ha habido un señor X, un extraño informante, alguien que en estos acontecimientos daba un dato concreto de que algo iba a ocurrir. O incluso una fecha, Iker, porque muchas de las alertas ovni tienen detrás la historia de una llamada de teléfono de alguien que dice haber recibido un mensaje psicográfico de los extraterrestres. Previo contacto, ¿no?, casi. Exactamente. Muchas alertas han sido avistamientos previa cita, que en la mayoría de ocasiones terminaban en nada, pero algunos han dado un buen susto. Esta señora dice que a las tres y media y que en Valladolid. Nosotros no conocemos el caso de esta señora, pero... No, desde luego que no. Desde luego, si aparece algo sobre la cúpula, yo le diré de acuerdo. O sea, usted está en lo cierto. También nos escriben desde la base aérea de Torrejón de Ardoz. Juan Carlos está en la azotea disfrutando de la alerta ovni 2012 y dice que lo curioso es que no pasan aviones. ¿Eso será por algo? ¿Por qué estamos esperando las naves? Bueno, nos interesa... Que estén muy atentos desde la base aérea. Bueno, nos interesa exactamente ese tipo de testigos que están ahora mismo en torres de control de aeropuertos que pueden estar escuchando el programa en bases aéreas o en lugares como observatorios meteorológicos que también tienen... Y atentos también por la zona de León porque se está viendo algo. Carlos Mellado, objeto rojo, nos dice quizá estrella fugaz. No lo sabemos a gran velocidad. Dirección sur-norte en León, zona de Corvillos. Corvillos, sitio también... Corvillos de la Sobarriba. Exacto, Corvillos de la Sobarriba. León, un primer avistamiento en el sentido de alguien que ha visto algo que no sabe lo que es. Vamos a ver si podemos ayudarle a nivel incluso astronómico, tanto con los observatorios de Moncayo, de Borovia, en Soria, como de Almadén de la Plata, en Sevilla. Paco Pérez Caballero es otro de los compañeros del programa de televisión de Cuarto Milenio, que yo le he encargado de una misión curiosa. Seguramente es la tierra que yo más me he pateado en mi vida y seguramente es la tierra donde más misterios, y algunos de ellos son escalofriantes ahí por kilómetro cuadrado. Es una región extremeña, son las urdes, y quiero que Paco las recorra, que Paco vaya poco a poco por pueblos, alquerías. Algunas todavía tienen ese aspecto impresionante de casas de piedra, de pizarra, hasta hace no mucho tiempo había lugares, y yo los he conocido y tú también, Carmen, sin luz ni agua. Unas montañas impresionantes y muchísimas historias. Historias que parecen increíbles, pero que allí ocurrían. Y le he encargado, no es un buen encargo según como se mire, que esté en algunos sitios donde yo sé que han pasado cosas en la noche y que aguarde. Paco Pérez Caballero, compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Víker. Paco, compañero, ¿dónde te encuentras? Paco Pérez, estás llegando a la zona, a la región de las urdes, vas en un vehículo, vas con cámara, vas con cámara nocturna, imagino que el viaje ha sido absolutamente plácido. ¿Estás cerca de la región de las urdes ya? Estoy justo a la entrada de Camino Morisco, hemos detenido el coche para hablar con vosotros porque teníamos miedo de que por esta zona se perdiera la cobertura. Está siendo un viaje absolutamente apasionante dentro de una oscuridad tremenda. Tú conoces bien estas carreteras. Oh, la oscuridad de las urdes, mira que no me he aterrado yo allí. Madre mía. En un silencio tremendo, un silencio tremendo que se percibe incluso dentro del vehículo y estamos expectantes porque desde luego si algo tiene que pasar esta noche, esta puede ser la mejor zona. La zona de las urdes donde ya han pasado tantas cosas y justo estamos entrando en ese corazón de las urdes donde nos podemos encontrar con cualquier cosa. Bueno Paco, no es por animarte pero donde estás tú ahora mismo, apenas dos kilómetros, allí ocurre, y bueno sería, Javier, recordarle esta noche, el primer muerto, el primer muerto por la visión de un ovni, porque es así, ocurre allí, en el pueblo de Cambroncino, como suena, 1917, Nicolás Sánchez Martín. Es un pastor que donde está más o menos Paco ahora se encuentra en la luminaria, un globo de luz, 1917, flotando cerca del regata de un río. Él se aproxima con el caballo, él saca su puñal y aquello le atraviesa. La muerte de ese hombre, a posteriori, yo escribí mucho sobre esta historia, es digna de las pinturas negras de Goya. Una casa de Pizarra, el único médico de la región intentando salvarle y la sensación de que ese hombre, fornido, 42 años, se enfriaba como un muerto y realmente al final acababa falleciendo. Y eso ocurrió en una casa que todavía estaba, hasta hace no mucho tiempo, ocurrió allí. Es decir, hay encuentros muy potentes y hay uno muy especial que tiene que ver con las sombras de las que hemos recibido información reciente, como hacía mucho que no pasaba. Allí hay una curva que le llaman Curva de Arrolobos, en el pueblo cercano de Vegas de Coria. Allí aparecía una especie de figura que mantuvo bajo el terror a todo un pueblo. Yo he visto a gente cargando la escopeta de caza, yendo prácticamente a la captura de algo que parece un fantasma del medievo. Y eso ha ocurrido. Iker, estás hablando de 1917, al otro lado de la frontera, porque recordemos que Extremadura está muy cerca de la frontera con Portugal. En 1917 se produjo el gran fenómeno misteriosísimo de las apariciones de la Virgen en Fátima, que culminó con el que probablemente, y no quiero entrar en polémicas religiosas, pero con el que probablemente es el avistamiento más multitudinario de todos los tiempos, que ocurrió el 13 de octubre de 1917, cuando el sol, entre comillas, bailó en Fátima ante 10.000 testigos. Casi en el mismo momento que este pastor de las surges veía eso, y casi en línea recta. Vamos a hacer que Paco pase una buena noche, a ver si ocurre algo, que no le pase nada a él, claro, pero que nos cuente lo que ocurre en este lugar tan especial, tan simbólico. Paco, te esperan estos entornos. Buena suerte. Conectamos luego, compañero. Desde luego. Un abrazo para todos. Vamos ahora a un lugar de Madrid. Madrid está bastante perimetrado y se han elegido, además, lugares, pantanos en concreto. Es curioso cómo los investigadores les hemos dado libertad para elegir su sitio concreto. Y claro, hay algunos con una amplísima historia. Uno de ellos es el Pantano de la Tazar. En el Pantano de la Tazar, a final de los años 70, también hubo historias de este tipo. Historias que no solo van al fenómeno ovni, sino a apariciones, a figuras y a grupos de investigación, que luego además se disolvieron, que pasaron allí noches de auténtico terror. Y sé que se ha montado una buena porque nuestro compañero, conocido de todos, por su vehemencia en los debates de cuarto milenio, Enrique de Vicente, está allí con muchas personas, con compañeros de la SEAMP, el grupo SEAMP, que han generado un sinfín de aparataje tecnológico para ver qué pasa esa noche en el Atazar. Enrique de Vicente, compañero, buenas noches. Vamos a ver, Enrique, si nos llega tu saludo. Enrique, buenas noches. Enrique, o se ha callado por... O le han abducido. O algo ha pasado ya con Enrique de Vicente. Vamos a hacer el llamamiento, Enrique. Iker, Iker, Iker. Ahora, ahora se te oye, Enrique. ¿Dónde estás, compañero? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Estamos fantásticamente. Lo que puedo, seguido por una multitud, he pedido a varias personas que hagan cálculos, esto va aumentando, bueno, hay gente que ha empezado a irse. Solamente aquí en el plano hay unas 400 personas llegadas en cerca de 150 años, desde todas, desde todas partes. Pero me han dicho que hay muchísima gente perdida por las carreteras de los alrededores y, segundo, hay otros coches patrullando. Y, bueno, hasta el momento no hemos visto nada que una broma que alguien nos ha querido hacer y eso sí, hay que alertar, hay que tener mucho cuidado porque, hombre, lo anormal es que no hubiera algún gracioso o algunos graciosos organizados expuestos a intentar tomar el problema. O sea, ¿me quieres decir, Enrique, que ha habido personas que han intentado, bueno, pues, pequeñas bromas o grandes bromas, boicotear la alerta, ¿no? Qué ridículo, ¿no? Vamos a decir, o sea, el tiempo, o sea, no demos a lo que ha sido la armiga como si fuera un elefante. Eh, no nos diga... Bueno, pues yo les voy a dar otra noticia, somos Trending Topic, también, Alerta OVNI 2012, es también Trending Topic ahora mismo. También, aparte de A.O. 2012. También, aparte. En fin, fantástico, o sea, todo el mundo en Internet volcado con la... Unos fan, fan, cositas y otros trabajamos y hacemos que toda España esté mirando al cielo. Bueno, Enrique, de momento, con todo ese aparataje, 400 personas en el pantano de la Tazar, observando el entorno... Y con una serie de aparatos tremendos, comunicados con radioaficionados de unas 30 provincias españolas. En la mayoría nos comunican, aquí hay antenas militares, digamos, para los radioaficionados, nos comunican que el cielo está cubierto aquí. Afortunadamente, hemos de decir, que se cubre y se descubre. Como es bastante amplio en este momento, hay una visibilidad del 10% y la luna saliendo detrás de la montaña. Pero hemos tenido una visibilidad de un... hasta de un 50%. Y hemos encontrado muy interesante gente de la zona, y como ha estado aquí gente toda la tarde, algún lugareño nos ha contado algún caso realmente asombroso que he vivido. Enrique, seguimos alerta, seguimos muy pendientes con cualquier información. Pedimos paso. Un abrazo muy fuerte, maestro. Un abrazo. Hasta luego. ¡Aplausos! Sin esas luces intermitentes que siempre llevan los aviones. Descartamos satélites artificiales, nos dicen. Claro, será muy importante saber cómo distinguir. Porque cómo sabe uno, Javier, si lo que está viendo es un satélite... Claro, cuando uno mira, aquí vemos esta gran cúpula del milenio en Valladolid, pero cuando uno está a cielo abierto, nos hemos despegado tanto del cielo que los hombres del campo, desde luego, saben mucho más que nosotros, evidentemente. Pero, ¿qué nos puede confundir esta noche especialmente, Javier? ¿Con qué hay que tener especial cuidado? Por ejemplo, en Alicante se notifica cuatro luces en formación sin flashing. Comunidad valenciana, no nos dicen... A ver si tenemos el punto concreto. A ver si nos lo dan el punto concreto. Y a ver si podemos incluso escucharles o saber qué ha pasado. Sí, tenemos un número. ¿Con qué hay que tener especial cuidado? ¿Cuáles son las bestias negras de esta noche? Pues probablemente una de las bestias negras sea la Estación Espacial Internacional, que es algo con lo que no estamos todos familiarizados, pero que podemos conocer su trayectoria y el momento por el que pasa encima de nuestras cabezas, simplemente vigilando la web icarjimenez.com, donde hay un enlace para hacer ese seguimiento. En esa web, yo creo que eso es importante recalcarlo esta noche, hay muchas herramientas a las que se puede acceder para conocer también tráfico aéreo, cualquier cosa artificial que en este momento esté controlada y que se mueva por nuestro cielo. Por supuesto también estrellas. Conocemos poco, aunque no nos lo parezca, conocemos poco el mapa estelar. Hay muchas aplicaciones también para teléfonos móviles, tanto Android como iPhone, que nos permiten, simplemente alzando el teléfono al cielo, saber cuáles son las estrellas que están delante de nosotros y los planetas, planetas que son especialmente brillantes en una noche como esta y que también podrían dar lugar a equívocos. Perfecto. Vamos a ir aprendiendo del cielo, que es lo importante. Hablábamos de Valladolid como uno de los centros clave, evidentemente, esta noche, un punto elegido y a ver si Ángel del Pozo sabe algo de esa notificación que nos llegaba, de alguien que hablaba de nave, que, hombre, decir nave es mucho decir. Ángel del Pozo, unidad móvil en algún punto de la provincia de Valladolid. Compañero, buenas noches. Muy buenas noches, Iker. ¿Cómo llega el sonido desde Valladolid para Valladolid? Esta es una conexión corta. A todos esos vallisoletanos, paisanos, buenas noches a todo el mundo. Estamos en la localidad de Villanueva de los Infantes, compartiendo con armonía esta noche mágica. Por cierto, ¿muchas personas te acompañan? Sí, alrededor de unas 400, 500 personas. La verdad es que gente con muy buen humor, mayores, niños, gente que se ha traído campings, telescopios, cámaras fotográficas y ya tecnológicamente avanzando, tabletas, sus teléfonos con sus aplicaciones para ver el cielo. O sea, una mezcla maravillosa, ¿no? Claro. Por cierto, nos llegaba una notificación que no sabemos si tiene que ver con alguien de esos grupos en Villanueva de los Infantes que hablaban de una observación, de un objeto, objeto. ¿Sabéis algo, Ángel? No, yo he testeado por aquí y no he tenido noticias. Estamos muy atentos al cielo y, desde luego, con esa no noticia sorprendente a las 3 y media de la mañana, pues mucho más, claro. Claro, hay que estar muy atentos. Han profetizado 3 y media y sobre Valladolid, creo que es la profecía. No es si luego nos darán más datos a ti. Ángel, estamos muy atentos a cualquier información. Gracias y gracias a toda esa gente de Valladolid que se ha volcado 500 personas en esa región. Gracias, compañero. Gracias, hasta luego. Vamos a ver, Carmen, si podemos trazar contacto con esa gente de la Comunidad Valenciana, el punto concreto donde se han visto. Esa formación no es muy normal, cuatro luces. Pero, fíjate, Javier, está la noche llena de sincronicidades, de extrañas casualidades. Hay un lugar donde creo que estará Nacho Ares también, un lugar que no me acuerdo el nombre, que es un cerro en Valladolid donde se ve perfectamente toda la ciudad. Y precisamente, Lorenzo, el director de todo el área regional de la cadena SER, me comentaba una anécdota maravillosa. 1979, 14 de agosto, alerta ovni, cadena SER, Antonio José Alés. Y cómo llegó la Guardia Civil, prácticamente les encañonó, les puso contra la pared que había allí, porque pensaba que era algo más o menos casi subversivo. Aquella reunión extraña, imagínenselos intentando explicarles que era para ver si veían ovnis. Esas escenas han ocurrido, ¿no? Y muestra también un poco todo esto, la fuerza de la radio, hace 33 años, cuando Alés inventó este concepto de todos mirando juntos al cielo. De momento, cierto es, no tenemos grandes informaciones, pero esto es muy importante, Javier, porque yo creo que indica una cosa. Hay muchas personas, fuera de estas que están aquí, fuera de las personas que nos siguen, que se piensan que si hacemos una alerta ovni, donde hay cientos de miles de personas vinculadas ahora mismo, a las 2 y 13 minutos hay cientos de miles de personas, se puede decir, vinculadas o por internet o en vivo, que claro, que vamos a tener miles de casos de repente. O sea, que todo el mundo ve ovnis, todo el mundo se lo inventa y todo el mundo exagera. Y curiosamente, como pasó en el 2004, nada de nada. Es decir, la gente cuenta lo que ve y no se ve tanto esta noche. De momento, recuerdo que en el 2004 la calma fue absoluta hasta que en cierto momento un objeto de origen desconocido, que se sepa, creímos que podía ser un tipo de satélite, pero nunca lo averiguamos 100%, atravesó el norte de España. Como lleguen aquí a las 3 y media. Sí, nos vamos a reír un rato y entonces habrá que localizar a esa señora que ha hecho la llamada extraña a la cadena Seren Valladolid. Pero está muy bien que subrayes ese punto. La alerta ovni no es para ver ovnis, es para mirar al cielo, para conectarnos con lo maravilloso que tenemos ahí arriba y que le prestamos realmente muy poca atención. Todas esas personas que en estos momentos están en distintos puntos de nuestra geografía e internacionalmente también distribuidos, vigilando las estrellas, se van a llevar esta noche a su casa la lección de saber cuál es su lugar en el universo. Por lo menos se van a acercar a esa sensación. Ahora estamos debajo de una cúpula, rodeados de, en fin, de 1.200 amigos en este lugar, pero yo con quien me solidarizo realmente con el que está solo o con muy poca gente escuchando su transistor o en la radio de su coche, mientras está mirando al cielo con esperanza. Porque estas cosas, aunque no se vean, está bien buscarlas. Hay una cosa importante, niños. Esta noche hay niños con sus padres en diferentes puntos. Es muy bonito saber cómo los niños interpretan todo esto. Yo creo que uno de los errores de nuestro tiempo, personalmente, y es una opinión muy humilde, hemos perdido, hemos desconectado no solo con el cielo, sino con el alma de los niños. Hemos dejado de ser niños muy pronto, algunos igual no tanto, que seguimos con lo que parecen fantasías o locuras, pero es verdad que la gente se hace adulta y pierde la capacidad mágica de los niños de observar cosas que quizás están ahí. Y hemos desaprendido. Así que es muy importante, yo creo, la visión de los más pequeños también esta noche. Cómo les afectará, y yo creo que en el buen sentido, haber estado observando el cielo. Yo estoy seguro que lo recordarán, como mucha gente no olvidará nunca esta noche, del 9 al 10 de junio del 2012. Momento clave, por cierto, en la historia, momento clave que estamos viviendo todos juntos. Vámonos a Toledo. Lugar absolutamente legendario, mítico, lleno de historias. También tenemos ahí una unidad móvil y hemos estado en el lugar desde donde están observando el cielo. Y os digo que es uno de los lugares más impresionantes, Javier, Carmen, que yo he contemplado en los últimos tiempos. Es toda la ciudad imperial, todo el río, todo el cielo, es algo realmente maravilloso. Y ahí están un grupo de amigos. No sé cuántos, ni cómo, ni de qué forma, ni si han logrado ver ya cosas. Luis Rodríguez Bausá, compañero, unidad móvil en Toledo, a las afueras, de esa ciudad mágica. Buenas noches, compañero. Hola, buenas noches, Iker. ¿Cómo estás? Buenas noches a todos. Buenas noches, Luis. Bueno, haznos tu fotografía. Quiero que el público aquí y en todo el mundo sepa cómo está el ambiente en Toledo. Escuchamos voces por ahí al fondo. Cuéntanos. Pues mira, Iker, estamos realmente encantados. No solo porque, como tú dices, el paisaje que nosotros observamos es absolutamente fantástico, sino porque hasta aquí, hasta el emplazamiento, hasta este cigarral de Adolfo, han llegado familias enteras. Ha venido gente de Valencia, gente de Parla, y como no podía ser de otra manera en esta ciudad, tenemos gente de Ecuador, tenemos gente de todos los pueblos de la provincia, de Cuenca, de Guadalajara, y efectivamente, Iker, un poquito antes de que empezara la alerta ONI, un grupo de los aquí presentes, te adelanto que somos en torno a las 150, 200 personas, hemos copado este emplazamiento que Carmen y tú tuvisteis la ocasión de visitar, pues un grupo de 10, 15, 20 personas que se habían adelantado han podido fotografiar, ver una cosa un tanto extraña en el cielo, han sido capaces de hacer una foto y lo hemos mandado inmediatamente desde esta corresponsalía. Aquí quedamos a la espera de que allí, quienes entendéis, decidáis si lo que hemos visto entra dentro de lo absolutamente normal o es algo extraordinario. ¿Y cómo era el aspecto de eso que se ha fotografiado sobre Toledo? Pues es una luz blanca, luminosa, que ha estado a veces parada y a veces un poquito en movimiento. Ha estado, yo calculo, que unos 15, 20 segundos en una dirección noroeste y de repente ha desaparecido. Solo nos ha dado tiempo a una de las chicas que estaban aquí a hacer un par de fotos, yo creo que con cierta nitidez, cierta claridad y estamos a la espera de que si tenéis ocasión nos comuniquéis lo que os parece. Perfecto, pues llegará esa información, podremos reproducirla aquí en las pantallas de esta cúpula del milenio y desde aquí ser emitida directamente a través de cadenaser.com y de ikergimenez.com porque cientos de miles de personas están viendo desde sus pantallas en cualquier lugar del planeta lo que estamos haciendo aquí, lo que estamos compartiendo un poco entre todos en esta experiencia. Así que sobre Toledo una fotografía que veremos qué es, a ver si podemos darle una solución, qué es lo suyo. Vamos rápidamente a una zona de Aragón con un observatorio astronómico. Allí está Ángel Briongos y tenemos unidad móvil preparada porque en ese lugar hace unos días también se fotografió algo extraño, una especie de forma oscura atravesando el cielo y que sorprendió a todas las personas que estaban nada más haciendo los preparativos para esta alerta OVNI 2012. Ángel Briongos, compañero, buenas noches. Vamos a ver Ángel Briongos un poco de suspense. Ángel, buenas noches. Vamos a conectar con Calatorao en la provincia de Zaragoza. Vamos a ver si nos reciben allí. Ángel Briongos, compañero, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola Ángel, buenas noches. Te haces de rogar, compañero. Buenas noches, ¿qué tal? Bueno, es absolutamente absolutamente normal, se lo he dicho a las personas que nos acompañan hoy aquí. Hoy estamos trabajando y, bueno, se oyen por allí todo tipo de alaridos. Estamos trabajando en vivo, o sea, lo que pase va a ocurrir y es normal que en muchas ocasiones no salga todo absolutamente perfecto y además sería como un poco demasiado frío que así fuese. Calatorao, Ángel, ¿cómo va la noche? ¿Dónde estáis exactamente? Y si hay algún tipo de novela que pueda ser interesante. De momento no ha habido ningún avistamiento, pero estamos alrededor de unas 250 personas en la zona alta del Calvario, en Calatorao, y, bueno, esperando a ver si podemos ver algo. De momento disfrutando del cielo nocturno que han aparecido unas nubes pero se han marchado. Parece ser que nos acompaña también el tiempo. Hace días, Ángel, hubo una observación y fotografías también extrañas o vídeos, si no me equivoco, de algo que se paseó por la zona. Sí, la verdad es que se pasearon hace dos semanas exactamente el domingo por la tarde de hace dos semanas y es muy curioso porque supongo que habrás tenido ocasión de ver las imágenes y, bueno, pues ya lo comentamos la semana pasada y la verdad es que eso ha creado mucha expectación y la gente está entusiasmada por ver si podemos ver algo. Evidentemente, yo creo que sí, que la noche está siendo muy positiva y creo que esto es solo el inicio de algo mucho mejor todavía por llegar. Bueno, vamos a ver si hay suerte. 250 personas en esta zona de Aragón, en esta zona de cielo perfecto. Se han ido las nubes. Vamos a ver qué ocurre. Lo que estamos es abriendo ventanas para intentar observar el misterio de los ovnis. Gracias, Ángel. Un fortísimo abrazo, compañero. Igualmente. Gracias. Hay muchas personas en diferentes lugares. Estamos recibiendo la información y está llegando tal saturación de comunicaciones que ahora mismo es incluso complicado. Nos vamos pasando, Carmen, la información que vaya llegando y los compañeros en diferentes unidades móviles. En este momento, en la ruta, nuestros compañeros desplazados, en esos vehículos con cámara, vamos a ver si captan, si perciben algo. Javier, de momento, informaciones que yo creo que es la gran clave. No hay nada especialmente espectacular. De momento no. Esas cuatro luces sobre Valencia. ¿Has visto las fotos? He ido justo detrás a la trastienda que tenemos aquí para ver si nos habían llegado ya esas imágenes. Todavía no las estamos procesando, pero estarán al llegar y enseguida, en cuanto tengamos alguna información, la comentaremos. Vamos, me gustaría... Vamos a una cueva. ¿A una cueva? Sí. ¿A una cueva prehistórica? A una cueva prehistórica. Diego Marañón nos está escuchando. Desde la cueva... Del Soplao. Creo que ya nos oye. Diego, buenas noches. Hola, buenas noches, Carmen. Buenas noches, Valladolid. Buenas noches, Alerta, ¿qué tal? Madre mía. Qué expectación. Oye, es bonito esto porque fijaos la conexión, ¿no? Entre un lugar tan futurista como este. ¿Nos estáis viendo? Os estamos viendo. Tenemos un... Ya que el tiempo no nos ha acompañado, es el precio que tenemos que pagar en Cantabria. por disfrutar de una tierra tan verde. ¡A ver, copa! Ya que el tiempo no nos acompaña y el cielo está un poco nublado, hemos colocado un proyector de vídeo donde estamos siguiendo la emisión a través de cadenaser.com con un poquito de retraso, pero la verdad que muy a gusto, con gente estupenda y... y nada, encantados aquí en el Soplao, siguiendo la alerta 2012. La conexión maravillosa entre un lugar tan futurista como este y una cueva maravillosa también, antiquísima, con legados, digamos, de la naturaleza más remota. Pero lluvia, por lo tanto, en Cantabria que impide la observación del cielo. A ver si por lo menos a lo largo de la noche podéis salir de fuera, ¿no? Y observar algo. Más una especie de división de grupos. Tenemos un grupo de gente que está a oscuras completamente en la zona del aparcamiento del Soplao, que tienen un cielo absolutamente despejado sin ningún tipo de contaminación lumínica y un grupo de otras... entre 50 y 100 personas estamos reunidas alrededor de... de un sitio un poquito más iluminado y siguiendo con vosotros la emisión en directo. De momento no nos llueve, Iker, esperemos que nos aguante hasta el final pero el cielo lamentablemente pues la verdad es que no nos acompaña, está bastante encapotado. Pero muy bien. Hay fotografías del Soplao, nos dicen. Hay fotografías del Soplao, sí. Bueno, de todas formas, Diego, estamos muy atentos, ojalá abra el cielo, sea un poco... tenga un poco de misericordia con nosotros y con ese grupo. Estamos viendo alguna fotografía. Ah, estamos viendo aquí en este momento... Con la pantalla que están viendo donde sale tu cara, Iker, ahí la vemos como en un muro. Estoy viendo mi careto en el Soplao, o sea, eso es algo ya... Ahí estamos, estamos... Esto es la comunicación total. El Wifi a veces nos fue una mala pasada pero lo estamos intentando, lo estamos intentando. Sí que ha parecido... No digas que no, sí que ha parecido un ser extraño ahí, me acabo de ver. O sea, eso también da un poco de susto los que están allí y dicen, bueno, pero esto qué es. Bueno, de verdad, gracias compañeros, gracias a toda esa gente que está en el Soplao que el tiempo no acompaña de momento y sin embargo no han querido abandonar su posición, su lugar y están ahí observando. Seguro que va a haber suerte y seguro que va a ser una noche maravillosa. Gracias Diego, un abrazo, estamos en contacto permanente. Yo creo compañeros que en Galicia tampoco lo deben estar pasando muy bien porque el tiempo, las previsiones meteorológicas no eran buenas. Pero allí está uno de los grandes investigadores españoles y en otro de esos puntos de los raros de verdad en el sentido de que hubo casos muy cercanos con huellas. Tú recuerdas Javier, toda la historia de la oleada gallega año 96. Hubo un sitio en Friol en la provincia de Lugo exactamente que hubo investigaciones oficiales, hubo el descenso de una especie de objeto, hubo pisadas de algo y allí en ese lugar en pleno monte, en plena noche y yo no sé si Hualecido o la lluvia le está respetando está Marcelino Requejo. Marcelino, buenas noches compañero. Buenas noches, Javier, a todos los días. Buenas noches. Como ves Marcelino, aquí con la gente de Valladolid es fácil hacer cualquier programa, estamos muy bien arropados, estamos con auténtico calor humano aquí en la cúpula del milenio y tú estás en pleno monte. ¿Te acompaña la climatología? Pues no, no, mira, está el cielo bastante cubierto aunque a veces en la vertical se abren algunos claros y eso es lo que nos mantiene un poco animados a todos los amigos que han venido aquí de Ferrol, Coruña, Vigo, Ville, Lugo también y bueno, vamos aguantando porque a veces que haga un pequeño chaparrón para otra vez y así. Pero bueno, si los claros se siguen manteniendo de vez en cuando alguno que otro pues seguiremos observando a ver qué pasa. Bueno, lo importante es que los ovnis yo no sé si saben mucho de estrellas o de nubes pero si aparecen se van a aparecer si no aparecen no, pero a veces es un fenómeno como allí ocurrió mucho más próximo a la Tierra, ¿no, Marcelino? Aquí fue como yo le denomino el único caso en la historia de la ufología mundial en el que el testigo nos ha descrito con todo brujo de detalles cómo descendían esos seres de la nave de los ocho que venían en aquella esfera voladora que se situó a 50 metros de donde estaba este testigo y nosotros estamos ahora a pocos metros de ese lugar pues descendieron tres al suelo y es cuando días después conseguimos las huellas de escariola los moldes de los grandes que bajaron posteriormente y de los pequeños que habían bajado primero. Bueno, una historia impresionante vamos a ver si hay suerte Marcelino observando el cielo en un lugar que si uno lo piensa quizá fue pisado por entidades desconocidas o de otro mundo o quién sabe por quién pero ahí quedaron sus marcas y el equipo en su día de Marcelino Requejo con un trabajo impresionante llegó a tiempo esto es un poco como el CSI de sacar el molde de aquellas huellas Marcelino que siga la alerta todos muy pendientes un fuerte abrazo compañero Igualmente aquí estaremos un abrazo a todos Durante una época durante un tiempo en muchas alertas ovni esto es realidad a mí me lo contaba Fernando que viene del oso ponían en grandes magnetofones la música de la Michelle Yard porque creían que tenía que ver con los ovnis y ahí se lanzaba a los cielos y a veces hubo alguna que otra sorpresa fotos de gente reunida en Toledo pero yo no sé si las fotos del objeto extraño que han captado creo que esas nuestros compañeros mira esa es la foto de la gente que está que es una panorámica impresionante el cigarral de Adolfo exactamente lo que no nos ha llegado todavía es la fotografía o por lo menos nuestros compañeros no la tienen preparada para que la imitamos en cuanto la tengamos pues saldrá la luz pero fijaos y puedo hacer esto que habitualmente no está bien porque esto es un programa de radio pero es que esta noche es un programa de radio de imagen y de todo y esto estará llegando y llegará en días sucesivos si observáis y le pido a nuestros compañeros Merallo Roberto Cuadrado Sergio Fernández Pinedo a todos los que están ahí a Mariano Revilla a los compañeros Izascun y John de la Web a todos los que están ahí metidos en la redacción que luego iremos conociendo que pongan de nuevo por favor la imagen de la web perdón la imagen de Toledo la imagen que se está reproduciendo porque ya observamos perfectamente cómo están las nubes y cómo en muchos lugares estamos peleando ¿no? entre los claros y las nubes a ver si las nubes sería bueno como dice el querido compañero Jesús Callejo un espantatormentas hoy de esos que subían a lo alto del campanario hacían su ensalmo y las nubes se marchaban a ver si alguno que sepa alguna de estos conjuros nos ayuda porque desde luego las nubes sí que aunque no tengan nada que ver con los ovnis puede hacer que decaiga el ánimo de los grupos que están ahí que no contemplan los cielos aunque hay grupos que parece que han visto algo ¿así? Carlos Bogdanich que creo que ya nos está escuchando al parecer ha visto algo no sabemos si puede ser un meteorito un estrella fugaz o algo por el estilo pero él mismo nos lo va a contar buenas noches Carlos buenas noches Carmen buenas noches a todos a todo el equipo cuéntanos cuéntanos un poco yo lo he hecho en plan de unidad móvil porque nos vamos desplazando por distintos sitios en zonas apartadas y sobre la una y cuarto una sí más o menos la una y cuarto de 17 minutos pues sí se como el cielo estaba muy encapotado y entonces se pudo observar el paso de como dos ráfagas de luz lo que pasa es que había mucha nube en ese momento y vio la sensación de que eso se perdía en el horizonte realmente no no sé decir si era la caída de un meteorito o lo que pasa es que iban en forma paralela y las luces se fueron difuminando ahora tenemos el cielo más despejado y por lo tanto yo creo que si aparece algo tendremos más oportunidad de verlo ¿a qué hora fue Carlos? compañero ¿a qué hora fue? sobre la una y cuarto una y veinte de la madrugada una y cuarto una y veinte dos rasazos grandes de norte a sur lo que pasa es que las nubes no permitían ver ningún tipo de objeto en concreto pero si se veía la luminosidad dos puntos luminosos que pasaban en el cielo de norte a sur pero bueno de momento nos ha impactado un poco eso y como te digo como estamos un poco haciendo un recorrido por muchos sitios pues estamos como un vehículo descapotable pues estamos con el cielo totalmente a descubierto y podemos tener una observación amplia de todo lo que sucede alrededor yo os mantendré informado de todo porque estamos un poco al tanto como están todos los compañeros en el requisito punto de España para ver si podemos ver algo de cualquier manera las zonas sí pues yo creo que de verdad es como da bastante envidia está Carlos Bogdanich en un vehículo descapotable vagando por carreteras secundarias de una zona de Aragón y encima han visto algo y están siguiendo ese algo nos mantendrás informados al minuto compañeros hay novedades un abrazo muy fuerte por supuesto un abrazo para todos suerte venía venía Javier Sierra Raudo y Beló de la zona de la cocina de ahí dentro ¿qué pasa? ¿qué pasa por ahí? bueno he hablado con Luis Bausá hace un momento para repasar el asunto este de la fotografía y la fotografía se la vamos a pasar a Guillermo León para ver si nos la puede procesar ampliar un poco más y estamos siguiéndole la pista todavía no sabemos nada bueno de momento haciendo una especie de recopilación a las 2 y 33 minutos de esta alerta OVNI 2012 tenemos una observación al principio de la noche de cuatro esferas en algún punto de la comunidad valenciana no tenemos muchos más datos estamos procesando la información en Toledo sobre la 1 y 5 de la madrugada se ha fotografiado algo que veremos y podréis ver qué es y sobre la 1 y cuarto en la zona de Aragón en la zona concreta donde está Carlos Bogdán y no muy lejos de la capital de Zaragoza esa especie de destellos y con lo que empezábamos el programa tan lejos como en Kenia la caída de un objeto que según los observatorios puede ser un bólido que ha generado esa especie de primitiva investigación vamos a conectar con la redacción vamos a ver si podemos tener tanto imagen como sonido de Javier Pérez Campos porque quiero que nos cuente dónde hay informadores especiales que están observando los cielos en lugares muy exóticos yo creo que os puede sorprender ahora mismo hiperconectados con nosotros desde donde hay ojos y cámaras oteando los cielos Javi compañero hola Iker buenas noches buenas noches Javi buenas noches acostumbrado nuestro compañero Javier Pérez Campos y seguro que igual muchos los habéis visto en cuarto milenio sus aventuras y pasándolo muchas veces por desgracia por fortuna para él bastante mal en esos sitios donde pasa de todo pues ahí suele estar él hay lugares que pueden sorprender y son importantes a nivel internacional donde haya vigilantes del cielo y cuéntame qué está llegando de interés tanto internacional como por supuesto si hay alguna noticia más cercana pues desde luego si empezamos yéndonos bastante lejos tenemos amigos en Kenia como hemos hablado con ellos en Stonehenge en lugares de poder además en Nicaragua también tenemos amigos en Hawái ni más ni menos en China en México Argentina Bélgica Irlanda Inglaterra es decir hay miles de amigos que se han sumado a esta fiesta de la radio y fiesta del misterio para vivirla con nosotros desde tan lejos pero acercándonos un poco más es cierto que estamos viendo cosas bueno en el correo de alerta 2012 arroba ykerjimenez.com están escribiendo montones de amigos asegurando que están viendo objetos extraños cruzando los cielos y es curioso pero tengo dos casos con una pequeña diferencia de minutos en Tarragona Javi Godillo por ejemplo me describía un objeto que ha cruzado en zigzag en los cielos de la Musara él lo ha visto era de un objeto de color azul que iba haciendo curvas y que lo han visto al menos tres personas y otros grupos que están escuchándonos desde allí además nos decía que es una zona esta zona de la Musara muy especial porque han desaparecido personas en tiempos remotos casi a causa de la niebla y otro caso también en esa zona de Tarragona una luz dirección nordeste desde Tarragona que ha empezado a hacerse grande ha sido cuestión de segundos hasta que ha desaparecido por completo y él decía que no era ni un bólido ni una estrella fugaz ni un avión nada que ellos estuvieran acostumbrados a ver habitualmente y que ha sido cuestión de 10 minutos escasos 10 minutos todo eso ha pasado ahora mismo y hace 5 minutos Iker en la mina de Aznalcóllar también una leve luz roja sobre el cielo y ha desaparecido nos lo contaba Ángela pero son todos hasta ahora objetos muy altos o esa es la sensación es decir que podemos estar ante casi cualquier cosa efectivamente fenómenos astronómicos de algún tipo pero en Tarragona si nos parece una descripción curiosa algo en zigzag y de forma azulada ¿hay alguna cosa que pueda explicar eso? vamos a ver si Alberto Jiménez del observatorio de Borovia nos puede decir algo una cosa cayendo en zigzag y de forma azulada lo que sí es es una zona muy especial la musara es cierto historias de ritos historias un poco extrañas historias de algunas personas algunos casos llegan hasta los 90 desaparecidas en extrañas circunstancias vamos a ver porque no sabíamos que había personas destacadas en unos lugares tan precisos como ese la musara pueblo abandonado prácticamente y allí se ha visto eso hace unos 10 minutos y de Carmona hacia Marchena también una luz azulada sin parpadeo durante 30 segundos luz azulada luego rápidamente ha desaparecido dirección norte pues me gustaría preguntarle a Alberto Jiménez observatorio de Borovia si una luz azul tiene una explicación Javier yo no sé a primera vista si algún tipo de bólido de meteoro en su rozamiento genera ese efecto azul pero luz azulada me parece bastante curioso y habría que indagar un poco y sobre todo el zigzag eso sí que no se corresponde a ningún tipo de objeto natural que se conozca hasta la fecha vamos a conectar con Santiago Camacho porque queremos de nuevo conocer algo más nueva remesa historias humanas historias diferentes cómo se está viviendo en carne y alma y también en la red Santi compañero buenas noches otra vez de nuevo cuéntanos Santi cuéntanos vamos a ver pues resulta que entre las muchas cosas que están sucediendo en la alerta OVNI 2012 también ha llegado el amor verás Miguel que literalmente cito no va a revelar su posición para que no le cortemos el rollo dice que ha encontrado a la mujer de su vida en una de las concentraciones de la alerta OVNI bueno esto es genial así que bueno vamos a dar un aliciente más para que la gente se acerque a estos sitios o sea no ha encontrado un OVNI pero ha encontrado el amor no sé que es más difícil no sé que es más difícil señor pero es que hay historias incluso más bonitas porque alguien que también me ha pedido que no cites un hombre para no estropearle la sorpresa Santi tengo que cortarte en este momento vamos a ver si lo tenemos lo están preparando los compañeros a Ignacio Garzón porque parece que están viendo algo ese grupo en este momento en la unidad móvil de Huelva Ignacio Garzón me pasan la nota de que están viendo el grupo ahora mismo algo con él ahora pero tenemos Alberto Jiménez para que nos pueda decir que son esos puntos de luz azules si es que tienen alguna explicación pero en cuanto esté Ignacio Garzón por favor que entre como un cañón la unidad móvil porque me comunican y por eso cortamos a Santi que está pasando algo ahora mismo en la zona de los altos en la montaña Peña de Arias Montano que es un lugar espectacular con una especie de arcos antiguos y donde se ve el cielo perfectamente ¿están viendo algo ahora? si está por favor que me lo pasen Ignacio Ignacio buenas noches Hola buenas noches Ignacio ¿qué está pasando? pues hemos sido testigos de dos fenómenos extraños en principio hacia el sur en la primera ocasión las dos de la noche dos puntos rojos parece que estáticos que después ¿lo estás viendo ahora Ignacio? ¿lo estás viendo ahora? ahora mismo no ese primer caso como te decía después hemos visto unas luces intermitentes como las de un avión convencional y hace pocos minutos hemos vuelto a ver algo parecido pero esta vez era solo una luz roja y ha vuelto a hacer lo mismo ha girado ha empezado una intermitencia y ha desaparecido totalmente pero estás hablando Ignacio y imagino porque te escuchamos que nuestro compañero tiene algo de retorno y por eso tiene la dificultad de escucharse a sí mismo así que le agradezco el esfuerzo puede pasar están en una zona bastante agreste y están con un eduamóvil de la cadena SER vamos a ver Ignacio ¿me quieres decir que ese objeto no estaba tan alto? estábamos hablando precisamente ahora de objetos visiones muy lejanas sino que estaba más próximo a vosotros o estaba a la distancia de una estrella se veía bastante alejado hacia el sur la vertical de algunos pueblos de la cuenca minera de Río Tinto y bueno no sé si nuestros compañeros desde las zonas de la Paloma del Condado ellos han visto algo por aquella parte sería conveniente saber conectar con ellos que están sí a ver qué tal les va a ellos Ignacio ¿estás con gente? ¿habéis visto varias personas lo mismo al mismo tiempo? sí, sí aquí hay por lo menos un centenar de personas al menos al principio del programa es lo que había después no sé si han ido incorporándose más pero vamos alrededor nuestro hay un grupo importante de personas y mucha gente lo ha visto muchos decían que no podía tratarse de un avión yo tengo mis dudas pero francamente el comportamiento ha sido bastante extraño y como te decía en primer lugar han sido dos luces rojas muy juntas y en esta segunda ocasión ha sido solo una con lo cual no es un fenómeno exactamente igual bueno Ignacio estamos muy atentos por favor y pídenos paso en cualquier instante en cualquier momento porque lo interesante es verlo en vivo ¿alguien ha podido grabar en vídeo hacer alguna fotografía? sí yo mismo he estado grabando algunas imágenes bueno vamos a ver si podemos a lo largo de la noche ver esa información porque esto sí que es lo maravilloso siempre hablamos de fenómeno ovni como algo lejano casos de no sé cuándo ya le está ocurriendo en vivo y lo han grabado en vivo Ignacio Garzón que es una persona muy puedo decirlo escéptica y eso tiene un doble valor no ha tenido ningún problema en estar con nosotros y os aseguro que es una persona que si ve algo lo primero que va a pensar es en la hipótesis más lógica se está grabando o se ha grabado hace tan solo unos minutos sobre la vertical la zona es el monte la peña de Erías Montano Ignacio creo que hemos pedido comunicación la dirección sur sobre la vertical de la cuenca minera o incluso más allá podría perfectamente estar en lo que es la zona de la campiña nubense por eso te digo que quizás los compañeros que están cerca de la palma del condado pues puede que hayan visto algo vamos a ver si nuestros compañeros pueden conectar directamente con la palma del condado con José Luis Hermida hay otro grupo cerca y ya sería muy interesante por lo menos cazar a un fenómeno y que se haya visto desde diferentes puntos pero es que a estas horas que empieza a activarse esto me cuentan dos y cuarenta y tres la noticia llega desde Extremadura antes antes sí que tenemos desde Córdoba Alejandro López Andrada que también ha visto algo también han visto una especie de luz anaranjada creo que Alejandro nos está escuchando desde las minas del soldado en Córdoba hola Carmen ¿qué tal? buenas noches hola Alejandro buenas noches cuéntanos qué es lo que habéis visto bueno pues aquí estamos rodeados de muchísima gente más de doscientas personas llenas de coches en torno a la estación del soldado hay un bosque de un palito y han llegado dos chicos que hay aquí yo los tengo admirados José Manuel y José Andrés diciéndome que bueno efectivamente hemos mirado hacia la zona norte y ha pasado delante de nosotros pues bueno una luz roja una pequeña esfera una esfera pequeña de un tono anaranjado pero que no hacía ni intermitencia ni palpadeaba ni nada a una altura muy baja la altura de los bases de la mina y bueno lo hemos estado viendo que iba cruzando suscandos pero como digo muy baja y de una manera muy lenta y se nos ha perdido al final en el bosque de Eucalipto pero ha sido algo bueno o sea si os parece que aquí tengo al chico que la sí, sí pásanoslo por favor pero vamos a preguntarle por qué cosas que lo cuente porque ha sido el primero que lo he visto te paso a José Manuel de alguna vez José Manuel buenas noches buenas noches ha sido un avistamiento recientísimo ha ocurrido hace poco y como me contaba Alejandro no es mucha altura no, no mucha altura era bastante bajo se veía bastante bajo ¿una esfera anaranjada o anaranjada solamente un objeto? no parpadeaba ni nada era anaranjada y a una altura bajita y una velocidad lenta bastante lenta ¿qué altura más o menos? ¿podemos calcular metros? estaba sobre los vacios una altura de los vacios de la mina más o menos y no ha seguido para adelante hemos intentado seguirla pero se ha perdido por el bosque de Eucalipto que hay aquí al lado ¿alguien ha podido fotografiar o hacer vídeo de eso? hemos intentado porque nos ha dado tiempo iba bastante lenta y hemos intentado echarle una foto grabarlo pero el móvil no captaba bien la esfera anaranjada bueno vamos a estar muy atentos compañeros desde luego esto si nos parece un caso un poco distinto baja altura una esfera gracias José Manuel gracias Alejandro seguimos en contacto en las mines del soldado que es otro sitio gracias compañero otro sitio de esos que son de fotografía porque es un poblado minero abandonado con esas galerías os imagináis con ese lugar donde hubo mucho sufrimiento mucho trabajo mucho esfuerzo y ahora completamente abandonado y en ese lugar el grupo que está allí acaba de observar esta luminaria a no mucha altura esto Javier si que es distinto si que es diferente un objeto que no está en el cielo sino bastante más bajo claro a mi me gustaría saber si se han utilizado también instrumentos ópticos para seguir este objeto es decir si se han utilizado prismáticos por ejemplo que en algún caso aparatos ópticos bien preparados hablaban a ojo directo claro a ojo directo a ojo desnudo y eso puede dar lugar a malinterpretaciones quizás se trate de un avión por ejemplo de un avión a baja cota que se esté viendo esa luz nosotros yo estuve comprobando también que no hubiera maniobras militares por ejemplo en España hoy no las hay o aparentemente no hay ningún operativo grande de maniobras militares por lo tanto podemos descartar ese tipo de confusiones pero hay que hay que mantener lo que pasa es que los aviones con las luces de intermitentes es más fácil distinguirlos ellos hablaban de una sola luz anaranjada que al parecer no hacía ningún efecto sí, pero insisto visto a ojo desnudo se puede malinterpretar estaba Santiago Camacho contándonos historias humanas de la alerta ovni pero nos llegaba otro teletipo siendo un poco antiguo desde Extremadura Gonzalo Pérez Arrado también parece que ha visto algo con su grupo allí Gonzalo, buenas noches hola, buenas noches Carmen buenas noches compañero Gonzalo cuéntanos qué ha ocurrido bueno pues aquí unos amigos dentro del grupo nos han llamado la atención porque se estaba viendo al norte de la zona donde estamos en los mármoles una luz que a vista de prismáticos hemos comprobado que sí que tiene un color anaranjado y también algunos estrellos azules está justo además en la posición donde parece que lo han visto nuestros limítroces amigos de Toledo y sí lo hemos visto que se ha desplazado unos 20 grados de la primera posición según nos comentaba que a las dos y media lo comenzó a ver un amigo de Madrid que está aquí entre nosotros y hemos comprobado que esta luz se va perdona el viento se va alejando se ha ido alejando y se la ha notado en intensidad y desplazamiento que se movía y que se iba alejando de nuestra posición lo que también hay que tener en cuenta que no se trata de un avión está a muy baja altura y los aviones tenemos perfectamente identificada su ruta y no se corresponde y además son más rápidos en su vuelo lo has logrado observar con prismáticos Gonzalo con prismáticos sí aquí todos estamos y además haciendo comparaciones del desplazamiento que estaba teniendo esta luz que ya casi apenas se ve y que se corresponde con la posición además y creo que la descripción que han dado nuestros amigos de Toledo ¿en qué dirección se desplazaba? en dirección norte según estamos nosotros situados nuestro compañero Gonzalo con un montón de personas están en Bogonal de Ibor junto a unas ruinas romanas en un lugar donde han pasado muchas cosas también bien elegido y resulta que han visto este objeto ¿la hora sería Gonzalo? a partir de las dos y media dos y media que parece que es un momento donde sobre Cáceres sobre Córdoba y sobre Huelva un objeto que si bien no es idéntico porque la primera aparición en Huelva son dos esferas sí que parece en general que es una esfera anaranjada bastante lenta y sobre el mapa dibujo una trayectoria coherente hacia el norte estamos viendo aquí en la cúpula de Milenio y Valladolid estamos viendo en tiempo real y la gente a través de cadenaser.com y crejimenez.com están viendo también mapas hay un momento en que se está mostrando un mapa de España sobre todo y sería muy interesante ponerlo en este instante porque quizá podamos imaginar una trayectoria son lugares bastante próximos Cáceres Córdoba Huelva y vamos a ver si podemos conectar con Huelva con la Palma del Condado porque es un lugar donde se podría ver pero hay una información que ahora me está pasando constantemente notas y hay una que no acabo de entender muy bien y que es diferente a todas las del resto de la noche en Almería se dice niebla y miedo niebla y miedo ¿por qué? ¿qué está pasando en Almería? Pues tenemos allí Alberto Cerezuela que en un momento determinado nos decía que una extraña niebla de repente nos ha envuelto a todos y el miedo pues yo creo que es mejor que nos lo cuente Alberto Cerezuela ¿nos estás escuchando ya? Sí, hola buenas noches a todos Buenas noches Alberto y a este fantástico público de Valladolid ¿qué ha pasado? que te iba leyendo como en el Twitter nos ibas poniendo que os habíais visto envueltos por una extraña neblina ¿qué ha pasado? Pues ha sido una cosa extrañísima porque estábamos aquí tranquilamente disfrutando de este fantástico evento con el cielo despejado y de pronto de arras de suelo ha aparecido una especie de niebla por llamarlo así que nos ha envuelto a todos ha habido incluso un pequeño momento de pánico porque la gente le ha pillado desprevenidas porque ha venido de tenazca la espalda se puede decir era niebla normal y corriente Alberto no sé por qué tener miedo a la niebla era más densa de la cuenta yo también la he visto un poco extraña y como te decía había un pequeño momento de pánico bueno lo que ocurre es que lo peor de todo es que la niebla ha subido y se ha puesto ahora en el cielo y ahora no tenemos buena visibilidad de cara a ver si cantamos nosotros también una de esas señales bueno de todas formas hay que tener cuidado porque en algunos sitios monte abierto como donde están o lugares despejados como el Cañarete en Almería si hay varios cientos de personas y se produce un susto no es tontería hay que andar siempre con mucho ojo y con mucho cuidado la gente está tranquila ahora mismo ¿no Alberto? Sí, la verdad es que estamos unas 150 personas disfrutando mirando a ver si vemos alguna señal pero todos convencidos Iker de que la señal es esta está formando parte de algo tan mágico como vuestra alerta os felicitamos desde aquí de verdad Gracias Alberto un abrazo muy fuerte seguimos atentos compañero parece mentira pero son casi las 3 de la mañana son las 2 y 52 minutos repetimos vías de contacto rápidamente para todo el mundo Carmen porque está llegando mucha información parece que a partir de las 2 y media ha cambiado un poco el ciclo de las cosas y se está acelerando el acontecimiento yo voy a estar muy atento a las 3 y media a ver si al final a las 3 y media pasa algo quién sabe vamos a repetir las vías de contacto por si nos quieren enviar esas fotografías que tanto estamos esperando a ver si Guillermo también las sube me acaba de enseñar una fotografía en la tableta Javier sí, sí, la de Luis Bausa ya se ha tuiteado a través de Nave del Misterio y bueno pues vamos a ver si nos la pueden poner ahora nuestros compañeros aquí antes de las 3 y si no lo dejaremos para después cuando volvamos después de las noticias pero vamos a dar esas vías de contacto por si nos quieren ir enviando más material Milenio 3 con número arroba cadenaser.com alerta 2012 arroba ikerjimenez.com info arroba ikerjimenez.com y después como siempre en Twitter en Facebook y en Google Plus Nave del Misterio y en Twitter además tenemos hashtag AO2012 que está habiendo un enorme impacto y lo agradecemos esa foto bueno aparece algo aparece una especie de elemento más que de luz Javier defineme un poco y de nuevo el concepto luz azulada a ver si Alberto Gemene nos puede explicar que elementos naturales pueden provocar luz azulada puede ser interesante descríbenos si bueno es una fotografía nocturna en la que se ve el paisaje de Toledo al fondo en la parte inferior y en la parte superior el impacto de varias gotas de agua sobre el objetivo pero en medio de esa especie de pequeña constelación de gotas de agua un bueno yo diría que una mancha azul como si fuera un objeto que deja una trayectoria de desplazamiento muy pequeña seguimos la trayectoria en tiempo real esto solo es posible una noche como hoy de un supuesto objeto que ha sido avistado en Córdoba Cáceres y Huelva si es el mismo objeto y nos decía Ignacio Garzón que lo han grabado vamos a ver si luego podemos ver todas esas imágenes y contemplarlas compartirlas opinar desde luego si aquí alguien presente tiene alguna explicación para esto puede también opinar claro que sí pero hay otro punto en Huelva por donde este objeto errante tendría que haber pasado ahí está José Luis Hervida José Luis buenas noches compañero buenas noches Iker buenas noches estamos totalmente atentos al cielo que mira hacia la peña de Alba nosotros he comentado esto en objeto de momento no hemos visto nada de hecho ha pasado un avión en esa trayectoria y toda la gente empezó a aplaudir y a gritar y luego la decepción estamos pendientes con todas las máquinas de fotos y no nos extraña nada que pasara algo de eso porque en esta zona ya no es la primera vez no es la primera vez compañeros que se ve una nave de hecho tenemos aquí que podrían estar en esta antepasada tenemos problemas José Luis tenemos algún problema de comunicación y yo creo que es mejor volver a intentarlo a posterior y después de las tres nos estaba contando José Luis Hervida y llegaba un poquito con esas vibraciones y esas interferencias que la gente estaba muy atenta y algo muy bonito muy sociológico estaban escuchando por la radio que se estaba viendo ese objeto han visto algo todo el mundo dando alaridos no de miedo sino de alegría pero de repente han visto que era un avión hay el suficiente criterio y el suficiente esteticismo y se han dado cuenta que eso era una falsa alarma pero seguimos a esa esfera seguimos el rumbo de ese objeto y teníamos Santi Camacho contándonos historias humanas que son muy importantes queremos saber más conectamos de nuevo con la redacción aquí dentro de la cúpula del milenio en Valladolid epicentro de esta alerta OVNI 2012 para todo el mundo Santiago Camacho compañero estabas contándonos hermosas historias continuamos hermosas y curiosas historias porque os estaba contando que la moda ha llegado a la alerta OVNI 2012 eso es y realmente no solamente eso sino que alguien que tampoco me ha autorizado a revelar su nombre por no estropear la sorpresa cuando termine este programa cuando den las señales horarias de las 5 de la mañana va a pedirle matrimonio a su novia a la que se ha llevado pues a ver lo que se pueda esta noche también hay un recuerdo de muchas personas que están viendo están viviendo mejor dicho esta alerta OVNI desde la cama sin pretenderlo personas que están enfermas personas que están hospitalizadas que les hubiese gustado acompañarnos desde cualquier otro lugar y que nos solicitan que lógicamente pues nos acordemos de ellos también muchísimos jóvenes que están también bajo techo y están así porque están de exámenes pero en un día como hoy y la actualidad y la actualidad manda hemos recibido varios mensajes mensajes muy bonitos como el de Daniel Vivian desde Palma de Mallorca de personas que están viviendo una situación dramática que están en paro que están viviendo la crisis de la manera más terrible posible y que nos dan las gracias porque al menos por una noche pueden compartir con un montón de amigos en grupos desde su casa en solitario pero todos unidos en esta aventura en esta noche mágica y recuperar la ilusión y recuperar la magia en unos tiempos que están siendo muy duros y muy difíciles desde aquí un recuerdo para todos ellos y también es curioso que hay muchísima gente que gente que por su cuenta y riesgo están viviendo la noche de la alerta OVNI desde puntos emblemáticos del misterio desde puntos emblemáticos del fenómeno OVNI hay gente multitud de gente nos dicen en la punta del Hidalgo en Tenerife uno de los lugares de avistamiento más frecuentes o más conocidos de las islas un punto caliente también Fátima Barragán que está con un montón de gente en la finca del Condesito que ha sido y alguna vez lo hemos citado en este programa un lugar absolutamente misterioso y en el que se dio un caso muy conocido Santi lo dejamos ahí porque llegan ya prácticamente los servicios informativos es el primer descanso en Bélgica nos comunican en Bélgica el grupo observador de Bélgica está observando algo en tiempo real conectaremos con ellos después la información está llegando raudoles pero Santi ha contado algo muy interesante y que no podemos olvidar ni obviar hay mucha gente que lo está pasando muy mal en este país en España en este momento y que están haciendo un esfuerzo y que están aunque sea por unas horas no sé si estaremos hasta las 4 o hasta las 5 lo que la información nos diga a donde nos lleve la información pero es muy importante que sí que haya otro aplauso primero para esos enfermos para esa gente que está en hospitales y para gente que casi no tiene nada ahora mismo pero que está viviendo algo emocionante volvemos ahora mismo gracias Agerta OVNI Nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido Milenio 3 Cadenaser En ese 7 minutos continuamos la alerta OVNI 2012 AO 2012 en todas las redes sociales variando y viajando la información por todo el mundo en tiempo real en estos minutos de conexión con los informativos han pasado cosas y ya como decíamos la historia va a ser trepidante vamos a ver si sacamos algo en claro nos comunican primero varias cosas que Guillermo tiene una solución para esas fotos inquietantes de Toledo segundo que en México hay un grupo en las faldas del volcán Popocatépetl y han tenido que ser evacuados porque ha empezado a haber fumarolas porque por cierto Javier compañero ha habido alerta importante en México por el renacer de este gigante que ha dado ya muchos problemas el Popocatépetl donde se han fotografiado ovnis en alguna ocasión exacto ha sido escenario de muchas observaciones y de muchas imágenes de ovnis en el pasado bueno pues en ese volcán sigue habiendo una valiente sigue habiendo una persona que está aguantando el tipo ahora conectaremos con Emma que así se llama esta chica bueno que vaya con mucho cuidado pero antes tenemos información que nos llega desde Bélgica Pablo Fuente al parecer ha visto una luz no solo la ha visto sino que esa luz parece que ha jugado con él ahora nos comentará que ha pasado vamos a ver si nos lo explica nuestro corresponsal de alguna forma esta noche nuestro vigilante del cielo en Bélgica otra tierra con tradición en estas cosas es Pablo Fuente Pablo buenas noches amigo muy buenas noches Pablo gracias por conectar con nosotros gracias por vigilar los cielos para toda esta gente para todo este público ¿qué ha pasado en Bélgica? ¿en qué punto exacto? estamos en Duort que está a unos kilómetros al sur de Bruselas y mi mujer y yo estamos en el jardín debe haber unos 6-7 grados de temperatura estamos con bastante frío pero estamos aquí los dos tumbados observando el cielo gracias a Dios se ha abierto generalmente está cubierto pero esta noche se ha abierto el cielo y estábamos aquí tumbados cuando una luz muy alta muy alta decía Javier que casi todas las observaciones eran luces altas de esta también pero bueno estábamos dentro del saco no ha dado tiempo a salir la luz se ha como parado para que pudiera tomar la foto he hecho una foto que os enviaré ¿has logrado fotografiarlo? he hecho una foto sabéis que en modo nocturno las cámaras pues no no tienen muy buena pinta pero se ve como una bola blanca que es lo que yo había visto y os la enviaré en cuanto pueda pero lo que era lo que ha sido increíble es que la velocidad no iba muy rápido pero de repente es como que se ha parado he salido del saco me he calado los calcetices he hecho la foto y he vuelto y luego ha seguido es como que ha jugado me ha esperado a que pudiera hacer la foto ¿esa esfera se ha detenido en seco y luego ha continuado? en seco prácticamente y luego ha seguido es un comportamiento extraño Pablo Fuente que es uno de los oyentes creo que fieles de verdad a lo largo de los años y ahora pues de alguna forma vigilante amigo vigilante del cielo es un honor tenerte allí en Bélgica ni más ni menos conectando ahora mismo con Valladolid y rebotando la información para el mundo otra observación captada vamos a ver si podemos tener esas imágenes Pablo un abrazo y seguimos alerta un abrazo muy fuerte un abrazo muy fuerte chao Javier hablábamos de unas fotografías que pueden ser vamos a ver si tenemos conexión con México y ese volcán y con las Islas Canarias que como siempre son fundamentales para las observaciones de estas cosas vamos a ver cómo está pasando la noche allí nuestros grupos Javier resolución aparente dice Guillermo León Guillermo León parece que ha resuelto el misterio de la fotografía de Bausá en Toledo que fue obtenida a las 12.36 lo digo por llevar la cronología exacta del tema cuando vieron una luminaria o una luz blanca que a veces se paraba y que a veces se ponía en movimiento en dirección noreste bueno lo que la cámara ha captado no es la luz en cuestión sino que parece que son reflejos de gotas de agua antes hablaba de una constelación como de gotas de agua en el objetivo la del punto azul en el centro que daba la impresión de ser algo distinto también es un reflejo del flash sobre gotas de agua yo creo que esto es muy importante y muchas veces bueno y es nuestra forma de ver las cosas que puede ser la vuestra y puede ser compartida si nosotros podemos resolver la historia si podemos resolver el misterio hay que resolverlo y contarlo rápidamente en tiempo real y parece ser como ocurren las fotografías que mostramos en la televisión habitualmente que hay unas soluciones lógicas y hay que decirlas y parece que lo ocurrido en Toledo tiene esa solución tiene solución la fotografía es decir la imagen se toma sobre algo que está muy lejano que es una luz en fin prácticamente donde se pierde la vista pero lo que ha captado la fotografía es el rebote del flash sobre algo que estaba más cerca de la cámara que eran esas gotas de agua tenemos por fin el documento tenemos por fin pero claro estamos observando Toledo en la noche vamos a describirlo para la gente que esté con un receptor en mitad de la nada y gotas de agua la constelación de gotas de agua que hay hay muchos orbes que son esos o motas de polvo o gotas de agua que con el reflejo de la luz de los flashes hace esa especie de bolitas que salen en muchas fotografías que además nos lo mandan mucho los espectadores los oyentes pero se ve esa cosa azul en la parte superior lo veis izquierda sí, sí como una especie de cápsula sí, que para los digamos románticos del tema recuerda un poco al ovni de posilibro pero en azul pero que en realidad también se trata por lo que nos ha dicho Guillermo León de un reflejo del flash sobre humedad hay un hombre en un punto del aljarafe sevillano rodeado de ordenadores en su sana que es como la NASA pero bueno tienes un juego nuestro que tenemos de palabras la sana como la de Tony Del Blanc que en la famosa película del astronauta pero ahí está Guillermo León ya haciendo como hace en nuestro programa filtrando la información y analizándola parece que Toledo lo que es la foto puede estar solucionado vamos de todas formas y que animar a la gente a que nos mande las fotografías de los grupos donde están de los lugares en los que están haciendo la alerta ovni porque aquí las vamos a ir poniendo queremos ver los grupos queremos ver a esa gente como está viviendo la alerta ovni 2012 que nos vaya mandando todas las fotografías que quieran a esos esos vías de contacto milenio3conúmero arroba cadenaser.com alerta 2012 arroba ikergimenez.com info arroba ikergimenez.com y a través del Twitter Facebook y Google Plus muy importante que vayan acompañadas de la hora de la observación porque esto nos podría permitir trazar trayectorias si es que realmente hay coordinación entre las distintas observaciones sí aunque no sean fotos de observaciones de los grupos y de cómo van pasando la noche desde Madrid David Zurdo por ejemplo nos está mandando fotos de entrevistas que les están haciendo y del grupo de gente que está allí hay que agradecer incluso a compañeros de Televisión Española y de otros medios porque nosotros nunca hemos tenido ningún reparo en hablar de compañeros que están en puntos de la alerta OVNI de la cadena SER y están informando por ejemplo para eso para los informativos de Televisión Española como un fenómeno social y ha ocurrido algo muy raro en un lugar emblemático en un lugar que es el Cerro de los Ángeles de Madrid quiero que les informen nuestros compañeros Carlos Largo y Fermín Agustí que están dentro de la redacción son los compañeros jovencísimos ellos y llevan unas cuantas temporadas en Milenio 3 y saben ya mucho de todos estos temas han pasado algunas anécdotas muy curiosas por ejemplo en el Cerro de los Ángeles la sorpresa no han sido los OVNIs Carlos, Fermín buenas noches compañeros buenas noches compañeros ¿qué tal? pues ¿qué ha pasado en el Cerro de los Ángeles? donde ha habido tantas cámaras tanta expectación y donde hay dos personas fundamentales Paco Minaya y Pablo Torres que eran periodistas del diario Pueblo que tuvieron la primera página habitual de OVNIs en la prensa española y que estaban allí con la unidad móvil ¿algo ha ocurrido? pues básicamente es que bueno pues se han encontrado con las puertas cerradas del Cerro de los Ángeles teníamos pedidos los permisos para que toda la gente pudiera acceder esta noche allí a observar los cielos sin embargo pues cuando han llegado se han encontrado con esa sorpresa nadie les estaba esperando para abrirle esas puertas pero nos comunica Pablo que no han perdido la ilusión que están allí que están además acompañados de esos compañeros de Televisión Española también y bueno la verdad es que están muy contentos y esperando ver algo pero sí la verdad es que ha sido la noticia digamos que que por otro lado ha sido más triste de esta alerta pero sigue con ilusión es una especie de extraño y pequeño boicot que yo no lo entiendo porque estaban todos los permisos dados y todo perfectamente estructurado y queríamos pasar una noche en el Cerro de Los Ángeles con esa gente con Pablo y con Paco tan auténticamente legendarios en el periodismo español me comunica Carmen que tenemos conexión con México Volcán Popocatépetl Espera un momento porque así es la actualidad así es la noche así es lo que está pasando Mario desde Gran Canaria Resplandor en estos momentos están viéndolo creo que le tenemos Mario ¿nos escuchas? Buenas noches Carmen ¿Qué está pasando? porque de repente me han pasado una información Gran Resplandor estamos preparando a Mario cuéntanos que habéis visto eso es a ver si puedo explicarme bien tenemos un telescopio que tiene incorporado una cámara de fotos de gran angular que es automático que en el mismo momento en que se mueve en ese angular cualquier cosa lanza de una forma automática las fotografías hemos visto dos pequeños fogonazos blancos y entonces en la cámara se han lanzado esas imágenes esas fotografías y en una de ellas aparece lo que lo que creemos que es una semicircunferencia con luces ¿semicircunferencia? semicircunferencia con luces hemos hecho pruebas para ver si ha sido un error de la cámara si alguien porque somos un grupito de 30 personas más o menos en el sur de Gran Canaria concretamente en Cruz Grande por si algún compañero le ha dado un golpe al trípode sin querer porque ha hecho el efecto de una foto que se mueve que es movida hemos hecho varias pruebas sin ninguna sale lo mismo sale pues ese objeto y bueno creemos que existe la posibilidad de que haya sido un ovni ¿nos la puedes mandar Mario? ¿podemos tener minutos la fotografía para que la veamos aquí? estamos en ello porque lo que ocurre que el proceso es un poco lento de pasarlo desde el telescopio a otro formato pero en el momento en que lo tengamos sí que la podremos enviar perfecto Mario muchísimas gracias estamos esperando y mientras creo que vamos a México ahora sí porque ya nos están esperando Emma que nos está escuchando desde ese volcán Emma buenas noches bueno hola ¿cómo están todos los milenarios allá en España? muchísimas muchísimas gracias Emma por seguirnos desde el corazón de México el volcán Popocatépetl que es un lugar donde ha habido ovnis ha habido muchos entrevistamientos fotografías impresionantes videos pero en estas épocas hubo fumarolas y cerraron todo acceso al público entonces mi grupo tuvo que reorganizarse y empezamos a hacer avistamientos en el día y también en la azotea estamos esperando que caiga en México el cielo nocturno todavía no está de noche por completo aunque ya son las 8 de la noche aquí todavía está un poco claro el cielo estamos esperando a que esté totalmente oscuro para empezar a hacer los reportes de hecho yo estoy ahorita en un centro comercial para comprar otro telescopio para poder hacerla ahora sí que a todos los puntos cardinales y estar vigilando el cielo al 100% oye que magnífico corresponsal tenemos en México que vigilante del cielo esto es una crónica señoras y señores y su grupo ha sido desalojado del volcán Popoca-Tepel que no es poca cosa sobre todo por seguridad claro normal ante todo eso Emma pues todo está agua en recaudo cualquier fotografía cualquier es que llegamos a escuchar de home cualquier situación anómala que llegamos a escuchar hoy en la noche se las mando de inmediato Emma desde México oye de verdad con oyentes como tú da gusto un fuerte abrazo un fuerte abrazo a todos allá la chica esto es un poco para Santiago Camacho hay historias humanas la chica estaba en el centro comercial comprando de nuevo un telescopio para volver al lugar donde habían sido desalojados porque hay fumarolas y yo que he visto alguna fumarola en el Vesubio eso da mucho miedo eso no es tontería y parece que te va a tragar la tierra así que hay que tener mucho cuidado hablábamos de las Islas Canarias y Javier que quizá no sé si podéis verlo pero Javier es yo soy en fin es muy ordenado y es muy laborioso y es muy estricto por eso es quien es claro está organizando todo así que luego le vamos a preguntar oye Javi haznos el repaso de qué ha pasado en las últimas horas para saber qué ha ocurrido porque la información ya es tanta que nos invade Canarias hablábamos de zona sur de Gran Canaria en Gran Canaria tenemos unidad móvil y también hay unidad móvil en Tenerife y en un lugar que te va a poner los pelos de punta la montaña roja la tejita en Tenerife en este lugar para que os hagáis una idea un grupo de personas y algunos de ellos de nivel científico médico diseñaron una serie de aparatos y tuvieron una serie de contactos con luces con entidades fueron casos de lo que llamamos abducción no sabemos lo que puede ser pero ellos bajo hipnosis contaron esa historia aquellos encuentros de la llamada Operación 23 ocurrieron en esa playa en la tejita allí está nuestro querido compañero José Gregorio González a estas horas de la noche una hora menos en Canarias claro las 2 y 21 allí José compañero buenas noches buenas noches Iker y buenas noches a todo el público buenas noches José a varios miles de kilómetros conexión Canarias Valladolid te reciben así los amigos que están aquí concentrados en la cúpula del milenio José Gregorio nos informan Gran Canaria de salud bueno salud no esa fotografía que a veces ocurre en la isla hermana ¿ha ocurrido algo en Tenerife a lo largo de la noche? bueno estamos siguiendo muy de cerca todo lo que está sucediendo por Canarias desde las 10 de la noche nos informan en las cañadas del Teide de un primer avistamiento una luz roja con un movimiento sisajeante hay una observación también desde la isla de La Palma a las 11 y 45 en este caso la luz es azul y tiene un movimiento bastante anómalo y por aquí es curioso José permíteme permíteme José porque has dicho azul azul y movimiento errático y la palabra o el concepto azul y movimiento errático lo hemos escuchado esta noche por ejemplo en Tarragón en la Musara ¿os acordáis? parece que ha pasado un siglo ya pero y a ver si hablamos con Alberto Jiménez un fenómeno azul ¿qué puede ser? si es algo propio de la combustión de algo pero eso ha ocurrido decías hacia las 12 de la noche sí 11.45 en Buracas en Garafía en la isla de La Palma y aquí por la tejita bueno había un en los momentos álgidos en torno a 500 personas concentradas tanto en la zona de aparcamientos como de playa compartiendo la noche porque la verdad es que la noche acompaña la temperatura es adecuada y el cielo está completamente despejado y de repente tuvimos el regalo de una hermosa luna que apareció detrás de de montaña roja con lo cual para una noche como esta en la que además este lugar tuvo su propio 9J hace 37 años con Paco Padrón pues imagínate que se nos está quedando bueno pues para el álbum de los recuerdos muy buenas fotografías una noche histórica en un lugar histórico en un lugar histórico José Gregorio compañero con cualquier novedad continuamos porque la información sigue un fortísimo abrazo y un abrazo a toda esa gente que tanto nos apoya tanto nos quiere de el archipiélago canario lo mismo un fuerte abrazo para todos Enrique Chazarra desde el balcón de La Rioja si desde allí nos está escuchando ya Enrique buenas noches Puerto Alaba ¿cómo estás? cuéntanos cómo va la noche oímos a la gente si estamos aquí unas 250 personas bueno Enrique conoce precisamente el balcón de La Rioja y se ha tenido una idea de cómo puede estar esto hasta arriba de coches 50 amigos que han venido de distintos rincones del País Vasco de La Rioja y la verdad que el tiempo nos ha acompañado bastante porque desde las 8 de la tarde que hemos llegado estaba completamente encapotado pero ahora tímidamente empieza a haber algunos claros y ahora podemos ver alguna estrella y eso sí la panorámica aquí de La Rioja que se ha desde el desesperador es impresionante Es una zona desde donde seotean unos páramos impresionantes infinitos casi ahí está el grupo de Enrique Chazarra y de momento la noche relajada tranquila sin problema si hay algo parece que es más hacia el sur de España allí todo despejado nunca mejor dicho Sí, la verdad es que aquí ya te digo hasta ahora nos ha podido ya utilizar el momento las estrellas la luna nos está iluminando y bueno aquí ha habido gente ya que se ha ido marchando pero bueno realmente todavía quedamos aquí unos 250 amigos Bueno un abrazo para todos ellos para esos héroes no es fácil aguantar a la intemperie en alerta ovni hay que tener muchos bemoles y tenerlos bien plantados para decir yo sigo porque estamos cerca de las 3 y media ese sería el gran titular ¿no? Sí, sí y a partir de este instante ¿quién sabe lo que puede pasar? porque esto es como un alerta ovni antigua vale mucho Twitter Facebook Internet eso está muy bien pero ha habido componentes como de vieja usanza una extraña llamada a la cadena ser en Valladolid va a pasar algo a las 3 y media bueno ojalá ¿no? ojalá algo bueno algo bueno siempre que nos traiga suerte que falta nos hace a todos vamos a hacer una cosa importante Paco Pérez Caballero Pablo Villarrubia tenemos a Nacho y Nacho Ares ¿os acordáis? los reporteros móviles de esta noche de 9 a 10 de junio de 2012 AO 2012 están en algún punto del mapa no ha habido casos realmente cercanos en todo caso Pablo quiero que nos pasen información en cuanto puedan con Pablo vamos primero con Nacho porque él está en la zona de Huelva así que quizá ha visto algo esa esfera enaranjada que por lo menos en un punto en el mirador de Arias Montano ha sido observado y fotografiado vamos con Nacho Ares provincia de Valladolid algún lugar no sé cuál de esta provincia de Valladolid Nacho Ares compañero movimiento en ruta ¿dónde estás? ¿qué tal? buenas noches Iker de nuevo estamos en carretera llegando muy cerquita al cerro de San Cristóbal que es la ubicación que comentabas antes en un principio del programa que fue el centro donde se reunió la gente para aquella mítica alerta ovni con Antonio José Ales vamos hacia allí estamos a punto de llegar pues con la idea de intentar conocer si realmente como bien decías ahora a las tres y media va a existir esa aparición ese contacto esa supuesta luz de la que vamos a ser todos testigos claro es que tú tienes que estar más atento que nadie tú y Ángel del Pozo imagino que hiperpreparados porque has recorrido diferentes lugares de la provincia de Valladolid teníamos un pequeño mapa interno de la provincia de Valladolid Tordesillas Matapozuelos lugares donde la historia nos cuenta que han pasado cosas que salieron a la prensa y que fueron investigadas en algunos casos incluso por los militares españoles y de momento tranquilidad en las carreteras valloseletanas ¿no? Totalmente tranquilas la verdad es que el tráfico es muy fluido en apenas un minuto vamos a llegar al cerro y como te digo observando los cielos que se mantienen todavía abiertos lo suficientemente claros como para poder permitirnos y ser testigos de un avistamiento del calibre ¿no? que anunciaba esta mujer en esta llamada telefónica tan misteriosa la cadena CER hombre, lo lógico es que no pase nada digo yo, ¿no? y el 99,9% es que no pase nada están pasando cosas vamos a ver se acerca la hora y están pasando cosas Paco Pérez Caballero nos escucha sí, Paco nos escucha y luego te dará la información de lo que se está viendo no, dame primero lo que se está viendo bueno, vale pues entonces te lo doy carretera Carmona han vuelto a ver una luz azul en línea completamente recta procedente de la carretera de Marchena luego ascendió Carlos Bogdanich han visto otro objeto volante en Huesca baja altura y color amarillo dirección este a oeste bueno, hombre si podemos tener información directa de ellos y a qué hora ha sido y si todavía lo están viendo que es lo que tenemos que ver verlo casi en vivo porque esto es como perseguir una especie de sombra no constante el fenómeno ovni siempre te lleva a ventaja sea lo que sea siempre juega contigo cuántas veces Javier hemos llegado que Javier y yo desde niños estamos en esto y claro que se produce cierta impotencia cuántas veces hemos llegado a un pueblo para la televisión para la radio para las revistas y vecinos te decían es que se acaba de ver se acaba de ver ahí y tú dices qué pasa es así de huidizo y nos lleva siempre la delantera yo no sé lo que estará pensando en estos momentos nuestro compañero Carlos Bogdanich porque él es un veterano también de la radio ha estado ocupando las noches de Aragón durante muchos años hablando de misterios y hablando también de alertas ovni y esto de estar en carretera en estos momentos con luces más o menos raras a su alrededor tiene que estar poniéndole los vellos de punto emocionante y estamos a punto de ese umbral a partir de este instante sea lo que sean deja lo que sea por supuesto dejamos la posibilidad de que algo ocurra llegaba esa información antes yo no sé Santiago Camacho compañero si tenemos alguna información complementaria si hemos sabido algo más de esa mujer que llamó a la radio antes de la alerta si hay algún dato más Santi a ver si hay algún dato más y es que esta mujer no era la primera vez que se intentaba poner en contacto con nosotros para darnos esta información previamente a conectar con Cadena Ser aquí en Valladolid había intentado hacerlo a través de la vía de nuestro compañero Alberto Cerezuela nuestro compañero de Murcia que no solamente ha cogido esa información sino que podemos contar con el teléfono de esta persona y si en algún momento dado pues sucede algo podríamos incluso contar con su testimonio bueno vamos a esperar primero a ver que ocurre y luego veremos tres y media se abre la caja de las posibilidades aunque sea jugando con la fantasía y la imaginación o no quien sabe Carlos Bogdanich decía está en un coche descapotable vagando a la portierras de Huesca se está dando una buena paliza nuestro querido amigo y ha vuelto a ver algo casi en tiempo real Carlos Bogdanich buenas noches de nuevo buenas noches te quiero comentar rápidamente porque la cosa ha sido de pocos unos 30 35 segundos pero muy intensos primero un dato importante a comentar nosotros tenemos aquí una brújula una brújula electrónica la brújula se puso se enloqueció ya empezó a moverse de todos los sitios ya habíamos perdido la idea de la situación en la cual estábamos y de repente en el horizonte a más o menos a una especie de 25 grados de altura un punto luminoso de color amarillo tirando a dorado moviéndose de forma de forma constante de como decía antes de este a oeste de forma muy lenta pero había momentos en que se paraba y que volvía luego a retomar movimiento se volvía a parar volvía a retomar movimiento eso duró no recuerdo exactamente pero 35 o 40 segundos y que realmente tú sabes muy bien que yo conozco un poquito del tema de la aviación por contactos y tiempo atrás que estuve estudiando y trabajando ese tipo conociendo un poco lo que es la aeronáutica y os puedo asegurar que eso más las personas que están conmigo viendo el que hemos visto también el fenómeno pues lo podemos catalogar como un ovni concretamente porque no hay ningún tipo de aparato ni siquiera un helicóptero que pueda hacer ese tipo de movimiento y desplazarse que de repente desaparecer completamente en unos segundos una esfera de color amarillo sobre qué punto del mapa Carlos pues mira la vertical considero yo que sea es en Huesca nosotros estamos en este momento a la altura de Murillo de Gálido al lado justo de un gran pantano que hay que se llama el pantano de la Sotonera y este avistamiento es en dirección a Huesca por lo tanto yo calculo que la vertical sería eso y los digo que el horario es las 2.57 2.57 perfecto Carlos seguimos la comunicación y desde luego compañeros de Aragón Calatorado Zaragoza Ángel Briongos Pantano de la Loteta Carlos Oyes muy atentos por si hay algún tipo de información o este objeto se deja ver me señala Carmen con el dedo Paco Pérez Caballero recordáis estaba en las urdes en la mítica tierra urdana con tantos casos tantas historias algunas de ellas muy sobrecogedoras quizá esté en esa mítica curva de arrobos no lo sé Paco buenas noches buenas noches pues has acertado porque estamos exactamente en esa curva de arrobos a Vegas de Coria llevamos un tiempo aquí detenidos mirando al cielo la oscuridad es total hace muchos minutos que no pasa ningún coche y estamos escuchando atentamente todo el programa todos esos hallazgos estamos deseando ver algo en este cielo que aquí en esta zona de Extremadura está completamente despejado se ven absolutamente todas las estrellas y estamos pues muy muy interesados en que suceda algo en este lugar que también es otro de los puntos calientes y míticos de la historia de la ufología en España gracias Paco y la demostración una vez más de que nosotros tenemos el interés y el deseo pero ahí están los cielos y si no se ve no se ve en esa curva aparte de mirar al cielo tendrían que mirar también al barranco también también sí sí por el ser que se apareció allí hace unos años impresionantes de verdad y unos barrancos que causan muchísimo respeto y con muchísima historia ufológica a sus espaldas permanecen unos minutos Paco a ver qué pasa a ver qué ocurre luz azul ¿qué puede ser? observatorio astronómico Castillo de Borovia de nuevo nuestro compañero Alberto Jiménez que puede quizá darnos alguna pista luz azul curiosamente la cúpula está con luz azul luz azul Alberto ¿qué puede ser eso? ¿qué fenómeno astronómico puede ser ese? compañero buenas noches de nuevo hola buenas noches Iker pues vamos a ver hemos analizado diferentes posibilidades y dentro de lo que nosotros creemos hemos visto que precisamente sobre esa hora precisamente en Tarragona ha pasado por allí la estación espacial internacional muy baja en el cielo precisamente un poquito yo creo que respondía al lugar donde más o menos se ha visto hacia el noreste o algo así lo que pasa es que está muy baja en el cielo entonces el hecho de que por ejemplo pudiera ser oscilante ese movimiento puede responder sin más a la propia atmósfera si hay un poquito de viento podemos tener esa imagen óptica esa ilusión como que se mueve en esas alturas entonces nosotros creemos que puede ser que puede haber sido eso por cierto que con respecto a los avistamientos de Huelva y de Córdoba y demás también sobre la hora mismamente que habéis comentado las 2 y 20 aproximadamente pasaba entonces la estación espacial internacional por allí que es un objeto que tiene un brillo azul es un brillo azulado perfecto interesante además subrayar para todos los que nos están escuchando al aire libre y que tienen acceso a internet que hay una página web donde pueden seguir en directo el movimiento de la estación espacial internacional es ISS que es International Space Station ISS punto tracker con ck tracker punto com perfecto Alberto gracias por estar ahí como asesor también estando vigilando los cielos Miguel Gilarte Observatorio de Almaral de La Plata de momento una cosa te quería comentar al hilo de la estación espacial y es que precisamente va a ser un nuevo paso que será visible va a estar muy baja pero unos minutos antes de las 4 de la madrugada es decir entre las 4 y entre las 3 y 57 y las 3 y 59 probablemente podamos verla otra vez en unas latitudes muy bajas sobre los 10 grados sobre el horizonte de acuerdo oye muy interesante Alberto porque casi es profetizar un posible avistamiento sobre las 4 de la madrugada un poquito antes ese reflejo que puede ser azulado y que puede generar este tipo de espejismos ópticos gracias por toda la colaboración seguimos en contacto a lo largo de la noche Alberto gracias muchas gracias a ti vámonos a una tierra más o menos cercana Salamanca en este caso Arapil el Grande ahí está Tomás Hijo profesor de la Universidad de Salamanca querido compañero de este programa y que yo no sé cómo está la noche por ahí cómo ha ido el acontecimiento en general si el cielo está encapotado o no y si se ha observado algo extraño crónica rápida y directa Tomás Hijo compañero buenas noches buenas noches aquí estamos en una noche cruel con muchísimo frío con el cielo nublado y aquí resistimos un grupo un grupo de valientes te mandan ánimos Valladolid te manda ánimos muchas gracias a todos aquí estamos pasando mucho frío intentando ver algo entre las nubes pero bueno estamos teniendo poca suerte la verdad poca suerte y el frío que en Salamanca debe estar pegando de lo lindo imagino que aquí en Valladolid en el exterior también deben dar la cosa por ahí por ahí y de momento no hay suerte ¿no Tomás? no hay suerte hemos visto también una luz azul entre las nubes pero bueno no sabemos si puede ser alguna en los pueblos de los alrededores están en fiestas no sabemos si se trata de alguna proyección de algún foco o algo pero bueno alguna luz azul sí hemos visto también por aquí hasta hacia el norte perfecto Tomás tengo que dejarte en este momento porque me pasan otra comunicación nuestro compañero Pablo Villarrubia en la zona de Huelva anda buscando pistas de esa esfera anaranjada que ha sido vista fotografiada y seguida desde un punto muy concreto Pablo compañero buenas noches de nuevo buenas noches Siquier mira ahora mismo estamos en la finca del Condecito un lugar mítico como tú ya sabes desde el año 74 donde hubo una cantidad de apariciones de ovnis fenómenos paranormales pero lo interesante y sobre todo Pablo Pablo escúchame sobre todo para que el público lo sepa lo que se llamó la cara de nadie la fotografía de aquella gente que empezó a investigar en la noche con imágenes y para que os hagáis una idea en cierto momento en uno de los carretes disparándola a nada salía una cara un rostro una especie de figura que yo la vi de niño y me puso los pelos de punta yo creo que para años y se obtuvo en esa finca donde pasaron muchas cosas que mezclan lo paranormal es la primera vez que un grupo ufológico mezcla tema psicofónico con ovnis hubo grabaciones psicofónicas al tiempo que al parecer hacían una observación como una letra fue una mezcla muy extraña en el 74 bueno pues para que todo el mundo lo sepa ahí está Pablo Villarrubi en este instante Pablo continúa sin duda y estamos justamente al lado de una de las personas que más conoce la historia de la finca que es Adrián Rodríguez del mítico también grupo Bolivares y además Adrián te va a contar sobre la esfera que hace un rato hace algunos minutos pasó también cerca de Porumbel donde estábamos del embalse de Porumbel y él llegó a verlo me estaba comentando ahora en el coche y que llegó a verlo mira te comunico ahora con Adrián Adrián buenas noches compañero gracias por asistir a esta alerta ovni y has tenido la suerte de observar esa esfera naranja me cuenta Pablo si buenas noches vamos observamos sobre unos 5 grados sobre el horizonte precisamente teníamos la visión de otro de un avión que pasaba por encima y pero vamos no le dimos mucha importancia iba muy bajo muy bajo y no vamos no le dimos pero ahora al relacionar ustedes el avistamiento de Huelva sobre los demás puede tener bastante relación ¿iba muy alta esa esfera o estaba más bien próximo? 5 grados sobre el horizonte o 10 máximo baja ¿a qué hora fue el avistamiento? ¿a qué hora? pues hace cuestión de una hora más o menos bueno bueno anotamos ahí Javier está haciendo el recuento de esta alerta ovni Adrián y seguimos muy atentos estés en un lugar también emblemático y vamos a ver si hay más suerte si esa esfera sea lo que sea vuelve a dar muestras de su presencia gracias Adrián un fuerte abrazo eso esperamos todos gracias gracias no hay descanso no hay descanso no hay un minuto la radio recorre España se recorre también el mundo a través de las ondas y de las voces de compañeros de los cinco continentes y está también la información brotando permanentemente en la red en el mundo de lo digital desde la cúpula del milenio en Valladolid para todo el mundo conectamos con un pantano con el embalse del pardo en Madrid unidad móvil cadena SER David Zurdo buenas noches que tal muy buenas noches bueno el sonido llega como un cañón es el contraste es tremendo y como va la noche que ha ocurrido compañero fotografía bueno pues hemos visto muy pocas cosas la verdad es que una de ellas ha sido un satelit de Doppler que va muy rápido y se pueden confundir con algún tipo de objeto pero ha habido dos avistamientos que han tenido unas cuantas personas que han venido corriendo a contarnoslo una de ellas un objeto que se movía bajo de oeste a este y que se ha escondido detrás de unas nubes cuando estaba con una iluminación muy alta y ya después ha desaparecido y sobre todo una transparencia con dos luces a los lados separadas no eran luces intermitentes de un avión y que estaba hacia el este y que justamente cuando lo hemos observado nos ha llegado un tweet al correo de Clara Taoces con que otras personas lo estaban viendo también ella está aquí a mi lado y también nos quería saludar y bueno contároslo un poco cuéntanos buenas noches a todos pues sí Álvaro Tejedor nos ha enviado también aquí es que este sitio es muy grande y está la gente un poco dispersa pero recibimos tweets de la gente que está aquí y en este caso Álvaro nos decía que si habíamos visto algo hacia el este que es justo cuando se había producido el otro avistamiento lo que había visto otra persona y bueno pues ha dado la casualidad que era prácticamente la misma hora sí el primero que hemos observado que digamos que era un poco extraño era las dos y media en punto y el otro ha sido un poco más tarde hacia las tres menos unos minutos la gente está dispersa en una zona geográfica próxima al pantano que se comunican por twitter es todo un ejemplo también de a qué nivel estamos llegando es que es una zona muy amplia muy cerca de Madrid además a 10 kilómetros la foto Ángel los estamos viendo estamos viendo en este instante a uno de esos pequeños grupos pernoctando cerca del embalse son ellos ¿no? son ellos del embalse sí son ellos es el embalse del pardo que lo bueno que tiene es que la visual es de 360 grados ha estado un poco más encapotado durante algún tiempo pero ahora está casi despejado por completo la luna está alta eso sí que puede dificultar un poco la observación pero hay que reconocer que el entorno es privilegiado por la altitud del cielo que se ve tan cerca de Madrid y sin embargo un entorno absolutamente natural gracias Clara gracias David Zurdo compañeros seguimos la vigilia seguimos atentos es la información que queremos dar vamos a ver si los ovnis de momento han pasado 13 minutos de la hora de la profecía y no ha ocurrido nada especialmente diferente hemos estado en Canarias y ahora nos vamos a ir a Baleares porque ahí está Chema Font que creo que nos está escuchando ya Chema buenas noches hola Carmen buenas noches desde Mallorca ¿cómo está? ¿cómo lo estáis pasando allí en esta noche? que me imagino con buen tiempo vosotros sí tenemos un poco de bruma porque tenemos delante nuestro todo el horizonte de la zona norte de Mallorca y desde principio de la noche tenemos una bruma que nos ha fastidiado un poco lo que es la visión del horizonte pero lo que es el firmamento en sí está claro y amplio perfecto muy buena temperatura y muy buen ambiente un éxito de participación y una lástima porque no ha habido excesivas anomalías bueno pero es la realidad Chema y esto yo creo que es muy importante y creo que es una imagen que da este programa que yo creo que ocurrió en el 2004 que nadie va a inventarse ovnis donde no hay es decir si no hay es que no hay entonces nosotros contamos lo que vemos lo que hacemos es desplegar una red inmensa para ver si este fenómeno tan extraño que interesa al hombre desde el principio del tiempo se aparece poner las máximas posibilidades efectivamente pero estando en una zona perdida de las montañas de la isla de Mallorca haber llegado a juntarse aquí cerca de 300 personas creo que esto simplemente por esto es un éxito y si decir que han comentado una serie de personas yo no lo he visto personalmente una luz blanca que se movía de oeste hacia norte más o menos hacia las 2 de la noche y que bueno pienso que quizás sea el reflejo del faro de Formentor en estas lumas que os decía que estaban a la altura del horizonte pero creo que tenemos una grabación lo comprobaremos en la grabación y bueno y ya veremos en sucesivos días qué es lo que puede haber sido bueno pues seguimos muy atentos vamos a ver qué ocurre vamos a ver qué pasa en las montañas de Mallorca en un lugar donde también hubo fotos muy célebres e investigación militar por parte del ejército del aire con el asunto de los ovnis seguimos atentos grupo de valientes que siguen ahí a pesar del frío a pesar de las inclemencias simplemente con el anhelo de poder observar este gran misterio que son los ovnis quiero contaros una cosa rápidamente y casi por sorpresa os hablaba de que en las últimas horas había habido observaciones concretamente en Ciudad Real y Navarra de observaciones de figuras Javier Pérez Campos tiene información sobre esto ocurrió ayer ayer si no me equivoco los primeros datos son de una observación cerca de un lugar bastante emblemático para el misterio un lugar de ruido ya pero que era un gran sanatorio la atalaya en Ciudad Real Javier compañero conectamos con la redacción de nuevo vamos a ver si podemos tener la imagen y el sonido de nuestro compañero Javier hola buenas noches Javier otra vez Javier porque la diferencia no está pasando esta noche hemos tenido en las últimas semanas meses casos extraños y hay testigos esta noche es otra de las sorpresas hay testigos que han visto cosas mucho más graves como figuras vamos a llamarlo así en los puntos donde fueron observadas Monte Abantos Torrejón el Rubio Camino de Trujillo en Cáceres y Sanlúcar de Barrameda personas a las que soñó por ejemplo el famoso grupo de rock español Medina Zahara que nos contaron para la radio y para la televisión su increíble experiencia con una figura gigantesca famélica que cruzaba la carretera que prácticamente desaparecía después una visión que les ha marcado profundamente esto ha ido pasando y nosotros lo hemos ido notando lo que no sabíamos es que ayer por la noche personas además próximas con las que has podido hablar en Ciudad Real tenían una experiencia similar Sí, en este caso han sido dos personas la persona que me lo ha transmitido me lo ha comentado hoy además a mediodía había ocurrido anoche anoche bastante tarde cuando él volvía a Ciudad Real y pasaba por esa zona muy concreta de la atalaya que se sitúa a las afueras ese pequeño cerro que además es pródigo en todo tipo de sucesos extraños en la guerra civil por ejemplo se hablaba de apariciones marianas extraños objetos voladores no identificados que llegaron a aparecer en medios de toda España ese sanatorio por ejemplo o la aparición de una chica de la curva que aparece en diversos puntos en diversas carreteras de nuestro país en este caso este pariente cercano que por supuesto merece toda mi confianza desde luego transitaba como decía de regreso a Ciudad Real con esas luces cortas en el coche por un camino de la atalaya cuando de repente tanto él como su acompañante observan como les sale parece al paso al camino una persona que se les queda mirando fijamente ellos no saben decir si es un hombre o una mujer pues solo aprecian la sombra de ese personaje les asusta lógicamente porque podrían haberse llevado por delante por tanto dan las largas están casi a punto de frenar y sin embargo cuando dan esas largas se dan cuenta de que no hay absolutamente nadie en el camino esa persona esa sombra que parecía haberles salido al paso ha desaparecido por completo llegan incluso a bajarse del coche para ver si se ha escondido en algún sitio o si es algún gracioso pero desde luego no encuentran ni rastro de que allí pudiera haber habido una persona en esos momentos tenemos nosotros una imagen ahora mismo de la redacción trabajando le voy a pedir a Santiago Camacho que se vaya acercando quiero otro boletín concreto de historias humanas de esta alerta ovni y mientras tanto vamos a escuchar a un compañero que estoy seguro que muchos identificáis simplemente por la voz es otro de los compañeros fieles de cuarto milenio con sus debates siempre desde el punto de vista de la parapsicología y no quería perderse esta investigación esta noche ese hombre de la barbaluenga Santiago Vázquez desde el pantano de La Jarosa en Madrid también Santiago voz clásica de cuarto milenio mira lo que te dice Valladolid muchísimas gracias es un personaje muy querido Santiago Vázquez muy querido por parte del público y lo sabemos este aplauso es para ti Santi buenas noches Iker muy buenas noches buenas noches a Carmen y a todos los milenarios reunidos en Valladolid buenas noches Carmen a todos los milenarios en todo el planeta fabuloso magnífico estamos disfrutando muchísimo no os podéis imaginar o si si os podéis imaginar la cantidad de personas que hay aquí en el pantano de La Jarosa en plena sierra de Madrid un cielo realmente fabuloso plagado de estrellas cuajado de estrellas y si que ha habido si que ha hecho en tres momentos determinados algo especial yo si queréis os lo cuento muy rápidamente porque ha sido en torno a la una y media de la madrugada yo me encontraba sentado delante de mí había dos en ese momento pues ha aparecido una luz ámbar entre ambos árboles yo pues a las personas que estaban en ese momento conmigo les he dicho pues mirar que puede ser eso bien la luz se ha desplazado en dirección oeste ha aparecido por el este dirección oeste y ahí se ha desvanecido pero es que esa misma aparición en ese mismo punto se ha producido dos veces después en el mismo punto ¿a qué hora exacta me decías Santiago? la primera vez habrá sido en torno a la una y media poco después de empezar el programa bueno seguimos muy atentos una luz ámbar una luz esférica una luz única no acompañada de nada ninguna estela ni de luminaria azul como hemos dicho en un principio no acompañada de nada una luz ámbar que se ha repetido por tres veces y exactamente en el mismo lugar y haciendo el mismo recorrido exactamente bueno vamos a ver también si salimos de dudas y puede ser algo de la estación espacial internacional que puede ser la que provoque más efectos pero de momento es el destello ámbar anota Javier Sierra Santi que siga la vigilia un fuerte abrazo compañero un abrazo muy fuerte era muy luminosa muy luminosa gracias a ti un abrazo un abrazo iba a pasar de Santi a Santi iba a hacer de Santi a Santi en este momento como una jugada pero no podemos porque Luis Javier Velasco Gran Canaria Unidad Móvil Cadena Ser ha debido ocurrir algo exactamente hace nada Luis Javier Velasco compañero buenas noches buenas noches Iker un abrazo buenas noches Valladolid buenas noches Gran Canaria Valladolid creo que despierto está todavía Valladolid es increíble a estas horas que no es fácil a estas horas hay que aguantar mucho el tiempo aquí Gran Canaria nos han informado vamos a ver si Javier hace bien los deberes en Gran Canaria se había visto algo en cierto momento de la noche ¿verdad? a las 3 y cuarto gran resplandor nos informaba un oyente que se había fotografiado con telescopio un objeto extraño que estaban tratando de determinar que era y que estamos esperando realmente que llegue esa imagen ¿para qué queremos ordenadores? es que yo no sé para qué si es que ahí está toda la información en este cuaderno es un cuaderno exacto en un cuaderno ¿y habéis visto algo más Luis Javier en la misma zona en Gran Canaria en la isla? sí Iker hace apenas 10 minutos estábamos nosotros aquí escuchando el programa porque estamos justo en el faro de Sardina estamos reunidos un buen grupo de milenarios alrededor de unas 130 personas y estábamos aquí justo al rumbo 255 de nuestra posición unos 5 grados también sobre el horizonte hemos visto una luz ámbar en un primer momento parecía una estrella pero bastante más intensa de hecho brilló y luego fue apagándose paulativamente lo hemos visto más de 10 personas entonces hemos hemos aprovechado puesto que el rumbo que está respecto a nosotros estaría al sur de la tejita me he puesto en contacto con José Gregorio para ver si ellos también lo han visto ellos no lo han visto es como una especie de luz poco que se ha enfocado hacia aquí bastante interesante bueno seguimos muy atentos a ver si en la última franja de la alerta las sorpresas se incrementan lo de luz ámbar a 5 grados sobre el horizonte lo hemos escuchado ya vamos a ver si encontramos también solución para eso o no Luis Javier compañero muchísimas gracias un fuerte abrazo un abrazo y un saludo de todos los milenarios que están aquí pendientes un poquito de historias humanas Santi en este momento es que parece mentira pero llevamos un montón de tiempo ya en la alerta ovni y esto tiene hay que graduarlo pues lo primero de todo felicitarnos porque no es uno ni dos sino tres trending topics los que tenemos ahora mismo en Twitter a 2012 milenio 3 y alerta ovni 2012 esto yo no yo no entiendo mucho porque el que lleva todo esto en nuestra página nada del misterio es Guillermo León pero esto significa un poco hoy en día con sus luces y sus sombras el eco social que tiene una noticia que tiene algo y que de los 10 temas que más están comentando hoy 9-10 de junio tres suele ser uno en cuarto milenio por ejemplo pero tres sean lo que estamos haciendo esta noche creo que es muy importante hasta el punto de que ya hay gente que está utilizando el hashtag hago 2012 para hacer spam es decir para anunciar cosas que no tiene absolutamente nada que ver ni con la alerta ovni ni con milenios ni con nosotros todo tipo de bizarreces ¿no? si hay productos servicios algunos son cosas bastante perseguibles pero bueno la parte también tenemos una parte negativa como nos esperábamos ha habido intentos de sabotear a alguno de nuestros grupos de observadores por ejemplo utilizando láseres de alta potencia para en las nubes hacer reflejos o hacia ellos pero déjame que diga algo de esto porque esto es interesante y nosotros no ocultamos nada ya ocurre en el 2004 personas que se dedican a pedir firmas para que no haya programas como milenio 3 o 4 igual les fastidia esto este eco o que llevemos 10 años en la radio y 7 en la tele que no es muy habitual pues igual fastidia ¿y qué hacen? Siente que se aburre ¿no? Claro yo digo aquí la gente de milenio yo no sé de qué me puedo sentir orgulloso pero de una cosa es de la gente de milenio de toda la que estará conectada en todo el mundo porque fijaos nunca ha dado un solo problema en las 50 salidas que hemos tenido algunas con muchos miles de personas ni un problema eso sí que es yo no sé no somos un programa con muchos premios no somos un programa reconocido pero tenemos el mejor público de la radio el mejor público ese es el mejor premio eso y lo digo como lo siento y lo digo en este instante cumplimos 10 años porque de verdad eso no se cuenta la gente pues que cuenta éxitos audiencias ya lo sabemos grupos hemos tenido 8.000 personas delante hemos tenido 7.000 6.000 ¿sabéis lo que importa? que nunca ha habido ni un problema ni un mal rollo ni un... y es muy difícil porque aquí viene gente de todas partes diferentes con sus ideas eso sí que es para llevarlo a orgullo ¿cómo contrasta eso? con la forma de ser de personas que simplemente yo lo cuento con una sonrisa no le doy más importancia que desde su atavismo desde un sentido inquisitorial de la vida desde un sentido de poca libertad desde luego dedican tiempo esfuerzo y dinero no a pasarlo bien no a estar con esta armonía sino a gastarse cosas en láseres para engañar a otros desde luego como decía Salvador Dalí hay más diferencia entre un ser humano y otro ser humano que entre dos animales de diferente especie no me cabe la menor duda y lo que me encanta es estar con este tipo de personas con este tipo de gente habrá ovnis no habrá ovnis pero nosotros sabemos lo que es armonía respeto y hacer las cosas con entusiasmo y sin dañar a nadie eso está claro así que si queréis compañeros tomémoslo hay gente que le molestan las críticas tomémoslo con gracia con ilusión con entusiasmo con un poquito de grandeza así que nos reímos de estas cosas nos parecen cosas de la alerta ovni y seguro que hay más de hecho en Badajoz en la provincia de Badajoz uno de estos saboteadores se ha encontrado con un abucheo casi tan grande como el aplauso de nuestros amigos aquí en la cúpula del milenio pero también hay cosas positivas Diego Marañón está en la cueva del soplao pues bien allí en atención a la cantidad de gente que hay les han abierto a pesar de la hora que es los baños y la cafetería para que la gente pues pueda hacer sus necesidades pueda tomarse un café calentito contra el relente y bueno pueda pasar la noche de una forma agradable Ángel desde Sevilla nos contaba su emoción paseando por la calle también a estas horas y viendo gente asomada al balcón mirando al cielo bueno qué escena qué escena esa es la escena que nos va a dar paso un pequeñísimo descanso parece mentira ya se acaba casi el alerta ovni nos queda una hora y no sé lo que puede pasar no sé pero vamos a vivir juntos gente en la ciudad simplemente nunca antes habías estado tan cerca de lo desconocido milenio 3 cadenas hay que decirlo pocos públicos como el de Valladolid nos hemos encontrado madre mía y estamos disfrutando de lo lindo ojalá pase algo en todo este fragmento de tiempo que nos queda está pasando Iker está pasando está pasando nos tenemos que ir rápidamente hasta Extremadura Gonzalo Pérez Sarroa al parecer ha visto algo con su grupo Gonzalo hola buenas noches de nuevo pues sí acabamos de ver hace escasos minutos una luz que en principio pensábamos o puede caber la posibilidad de que fuera un satélite pero sin embargo nos ha desconcertado mucho su vuelo y sus movimientos iba en una trayectoria en principio recta pero luego hacía como una especie de escalones como subía y bajaba de repente parecía ir más lento arrancaba y así ha estado un trayecto que hemos observado claramente una luz perfectamente definida y según iba como decía antes oeste este de pronto ha empezado a virar como al sudoeste sureste perdón con lo cual nos ha dejado desconcertados ya no solo este rumbo sino también los movimientos en todo caso en todo momento ha sido de escalones y de aceleración y deceleración en su movimiento movimientos erráticos Gonzalo como han aparecido en diferentes momentos de la noche Javier es dirección oeste este y después dices que ha virado sureste ¿no? eso es correcto exactamente bueno si eso es hace unos minutos podría coincidir con lo que nos decían antes desde el observatorio de Borovia con la estación espacial internacional que sigue exactamente la trayectoria de oeste a este y que poco antes del informativo ha sobrevolado nuestra península perfecto el dato seguimos atentos es la palabra que estoy a repetir pero es lo que tenemos que hacer seguimos alerta y me comunican desde luego Cáceres Huelva Córdoba están siendo zonas activas en observaciones Gonzalo lo ha visto directamente nuestro corresponsal pero es que también nuestro corresponsal Alejandro López Andrada en las minas del Soldado en esas minas en ese poblado minero más o menos abandonado ha sido testigo en primera persona de nuevo Alejandro buenas noches otra vez Alejandro buenas noches vamos a ver si podemos trazar comunicación y si no se ha cortado la comunicación es raro que no haya pasado esto a lo largo del tiempo y que están llegando varias informaciones ahora mismo José Luis Hermida como decíamos lo ha visto también lo han visto Santiago Vázquez en Madrid Alberto Cerezuela también Paco Minaya también en Madrid y Pablo Torres han visto y confirman lo mismo una cosa muy parecida a la que acaba de describir Gonzalo y quizá eso pueda ser la señal de la estación vamos a intentar seguir la pista de esa estación espacial internacional en tiempo real Javier ¿cuál es su ruta? en estos momentos está aproximadamente sobre Sudán es decir va bastante rápido sus órbitas son veloces y en fin dentro de probablemente unos 20 minutos volveremos a tener la acción vamos a ver si tenemos comunicación con cualquiera de estos compañeros ¿están intentando contactar con ellos Iker? Pablo Torres o Santiago Vázquez o Alberto Cerezuela o José Luis Hermida que nos pidan paso directamente porque quizá podamos casi hacer como un detective y si ha pasado sobre cierta zona a cierta hora tiene que ser eso de alguna forma es así nosotros para darle un poco de mítica y romanticismo que no todo va a ser tecnología fría fíjate de curioso hemos tenido una extrañísima experiencia Javier Sierra y yo extrañísima experiencia y es que en cierto os voy a enseñar aquí a los que estáis aquí esa música es muy buena no es justo para esto Vangelis mira este es el libro que cambió mi vida es un platillo volante clásico sobre un Dian 6 publicado en 1978 J.J. Benítez 100.000 kilómetros tras los ovnis no sé por qué algo me ha impulsado a coger este libro que es el espíritu de lo que estamos haciendo hoy un reportero de la Gaceta del Norte persiguiendo ovnis o sea como un Quijote en un 124 absolutamente a contracorriente persiguiendo cosas en las que casi nadie cree y entrevistando a los testigos con una enorme emoción yo lo he dicho muchas veces y lo siento y lo quiero decir esta noche especial de Milenio sin este libro sin haber leído este libro a los 11 años yo no estaría ahora aquí ni haría Milenio 3 ni haría Cuarto Milenio ni haría esta alerta ovni ni estaría en este momento hablando al público porque la emoción que sentía al leer estas páginas que para algunos ya sean antiguas o trasnochadas o ingenuas me marcaron profundamente yo espero que algún niño algún joven con este libro o con otros sienta lo mismo que yo he sentido y se convierta en un loco en un fantasioso que intente seguir su instinto aunque todos le digan lo contrario este libro es una joya pero es que fijaos pasan sincronicidades casualidades imposibles quizá a la misma hora de la noche Javier Sierra tenía el impulso increíble Javier y no miento de acercarse a la librería de coger un libro no habíamos hablado entre nosotros y de que solo un libro y siempre estamos y los habéis rodeados de libros en el programa en todas partes solo uno estar al lado como si fuera un talismán como si los libros en este tiempo de lo digital significaran mucho como si hubiese un auténtico alma aquí dentro que nos ha impulsado y tú haces lo propio con la punta del iceberg si de JJ Benítez también bueno una cosa muy sorprendente porque nunca nos había pasado queríamos tener esto y los dos sabíamos que veníamos a un programa muy vinculado al directo con conexiones que no tendría en fin margen para consultar un libro para tener papeles casi encima de la mesa pero a mí me pasó lo mismo efectivamente yo quise traerme algo para tener encima que me inspirase que me recordase lo que es esta búsqueda esta conexión con el firmamento y con esta investigación tan extraña y me traje este libro JJ Benítez en 100.000 kilómetros tras los ovnis en este en este momento un poco romántico hablaba de astronaves extraterrestres sin ningún tipo de dudas y era su búsqueda a mí me gustaría pues reconocer ese papel del maestro que te inspira y que te guía y que hace que tu vida varíe ojalá esta noche hayamos conseguido que algún chaval quizá con su abuelo con su padre con su madre alguna chavala desde un balcón haya sentido algo a partir de mañana se acerca algún libro algún documento y quizá varíe su futuro se convierta en una persona a contracorriente sería un pequeño sueño un sueño importante de la alerta ovni y os lo digo porque la alerta ovni la vive cada uno de su forma pero yo sé que en la gente en alguna gente pequeña pues con JJ Benítez reportero que nos descubrió este mundo y esta emoción absolutamente ancestral por los ovnis en la mesa aquí del 2012 y la alerta ovni a otro mundo mítico el de Pablo Torres y Paco Minaya durante mucho tiempo en Diario Pueblo haciendo ovni experiencia se les ocurrió un día vamos a dar una página a los ovnis y de repente el periódico el mítico pueblo el de las caras de Belmez y el de tantas historias el de Emilio Romero cientos de cartas inundando diariamente la redacción pero no por la política no, los ovnis o sea todo el mundo quería saber de los ovnis y han tenido sus problemas en el Cerro de los Ángeles que fue un lugar donde hubo avistamientos previa cita contactos alertas ovni ahí está nuestro compañero Pablo Torres Unida Móvil a las puertas no han podido entrar ha pasado algo extraño boicot yo no lo sé Pablo Torres compañero buenas noches cuatro y quince minutos buenas noches Iker Pablo ya sabes que te agradecemos a ti y a Paco Minaya de una forma como decimos heroica y romántica que estéis esta noche en ese lugar donde ya estuvisteis haciendo alertas ovni cuando casi no habíamos ni nacido nosotros ¿qué ha pasado compañero? ¿no habéis podido acceder dentro del Cerro de los Ángeles? bueno no hemos podido acceder pero lo importante es que sobre las cuatro de la madrugada se han producido tres avistamientos ¿qué me dices? sí el primero han sido unos chicos que los tenemos aquí a nuestro lado y el segundo y tercero lo hemos podido ver de todo el equipo de la SER ¿qué ha pasado? si quieres que los chicos te cuenten el primer avistamiento y luego luego vamos al segundo y al tercero pues rápidamente sí ¿qué habéis visto compañeros? venga empezamos cuenta lo que has visto pues nada el primer avistamiento ha sido aproximadamente en dirección sur-norte ha sido una especie de luz que iba brillando poco a poco poco a poco luego se iba apagando luego brillaba un poco más y luego ya el segundo que lo hemos visto todos ha sido fogonazos de luz que iban de supongo que de este a oeste y luego el último ya definitivamente era luz o sea constante que iba en la misma dirección de este a oeste y ese lo hemos visto todos que subía bajaba hacía subía y bajaba sí hacía cosas raras y en un momento determinado venía de norte a sur y hacía un giro hacia el oeste es decir posiblemente hacia Extremadura entonces Pablo tú que tienes bastante experiencia en estos asuntos ¿se parecía algún tipo de artefacto? helicóptero es una zona que está relativamente cerca por ejemplo del área de cuatro vientos no tenía nada que ver ni con aviones ni con helicóptero ni con nada de nada parecido a los aparatos voladores nuestros a las cuatro de la mañana sí sobre las cuatro un poquito antes unos minutos antes es cuando se ha producido que estábamos escuchando que se estaba produciendo también un avistamiento por Extremadura sí exactamente no sabemos si podía ser decir el que ha pasado por aquí que hubiera llegado pues por la zona de Extremadura ¿alguien ha logrado grabar algo? Pablo fotografías? yo he hecho un par de fotografías pero han salido cosas muy raras o sea os las mandaré mañana por correo pero no tiene nada que ver con lo que yo he fotografiado es decir unas luces raras es decir las mandaré mañana o se me ha ido el foco no tengo ni idea mañana lo analizaré pero lo que yo he visto y he fotografiado es decir no se ha reflejado en lo que yo he obtenido de imágenes los compañeros de la unidad móvil de la cadena SER también han sido testigos todos habéis visto el mismo fenómeno de una luz errática que subía y bajaba y hacía movimiento estamos todos todos hemos sido testigos bueno hay un montón de gente está claro es un montón da igual que no hayan dejado acceso no sé por qué con todos los permisos concedidos al Cerro de los Ángeles pero la gente ha continuado es una lástima se habrá dormido el de las llaves es una lástima porque estamos aquí cientos de personas y poco a poco la gente bueno pues se ha ido marchando pero bueno hemos quedado aquí un grupo de irreductibles y hemos tenido al final pues nuestra nuestra pequeña victoria es que suele pasar Pablo en todas las alertas ovni hay un grupo inicial de muchos curiosos de personas que acuden a ver qué pasa a ver qué ocurre bueno que es normal va pasando la noche que es una noche de observación y de trabajo no de hacer un programa normal sino de trabajo y claro solo quedan los que los que tienen que quedar pero a veces los últimos son los primeros y el premio está ahí así que seguimos muy pendientes del cielo en ese punto kilométrico fundamental en nuestro país y donde ha habido muchos casos de ovnis a lo largo del tiempo y que Santiago Vázquez nos está pidiendo paso urgentísimo venga vamos con él gracias Pablo seguimos en contacto Santiago Vázquez de nuevo Pantano de la Jarrosa compañero ¿qué pasa? ¿por qué tanta urgencia? ahora mismo ahora mismo cuéntame buenas noches porque en este momento estamos divisando no os podéis imaginar la expectación que hay ahora mismo hay decenas y decenas de personas todos con sus móviles sus teléfonos móviles un objeto sobre todo el otro más tenue desplazándose se ha ocultado detrás de una nube y ha vuelto a aparecer anteriormente a las 3.58 exactamente ha aparecido en dirección norte-sur una esfera también brillante muy brillante muy cercana a nosotros son dos son dos en este momento lo estamos viendo ¿qué estás viendo? cuéntanos son tres tres luces blancas brillantes sobre todo una de ellas más brillantes que están surtando que lo oí que en este momento en la fiera de Madrid cuéntanos cuéntanos Santiago estamos todo el mundo se ha paralizado todo tres luces blancas atravesando a mucha altura cuéntanos esto tiene que estar viéndolo mucho más gente claro porque es algo muy evidente la primera venía a las 3.58 y ha llamado enseguida producción en Sanlúcar están viendo otros objetos también ahora mismo claro es que son tres tres objetos exactamente no, no no son satélites además tiene un ligero movimiento de bamboleo como decís un poco y aquí está todo si pudiéramos yo creo que hay fotos también en formación triangular Santiago en formación triangular las tres luces o van en una hilera en línea en línea en línea en línea sí, sí la del centro más brillante ¿seguís viéndolas? sí, sí, sí estamos viéndolas en este momento ¿pero están detenidas? filmándolas se están desplazando suavemente por el espacio ¿qué rumbo? ¿qué rumbo tendrían? se están desplazando a la vez en formación ¿verdad? sí es como una formación de tres objetos que van perfectamente alineados y que están sustando el filmamento en dirección o este concretamente ¿hay personas con videograbadoras Santiago? que están registrando el momento hay muchísimas personas con grabadoras en este momento claro estamos hay luna no veo muy bien pero sí, sí veo ahora mismo voy a acercarme a una persona con prismáticos y que nos cuente por favor que nos cuente que está viendo con prismáticos ahora mismo a las 4.21 minutos y atención a nuestros compañeros de Extremadura dirección oeste hola buenas ¿qué tal? hola buenas ¿qué estás viendo a través de los prismáticos por favor? mira pues estábamos viendo un par de puntos que se movían pues iban aproximados y se movían pues en dirección ¿cuál podía ser? oeste oeste ¿no? dirección oeste y ya te digo y justo acaban de desaparecer se veían bastante altos y como en formación en una hilera me decía Santiago Vázquez que era como una hilera no iban en triángulos sino los tres seguidos continuados nada parecido un avión no, no para nada no tenía luces ni nada no era una luz un punto vamos dos puntos iban hay gente que ha visto tres yo he visto dos Iker dos objetos más ahora mismo en Valencia uno en Várdenas Reales y los tres objetos que se han visto en el grupo de José Luis Hermida que vamos a contactar ahora mismo con él vamos a contactar con ellos por favor Santi pídenos paso en cualquier instante la gente está dispersa cerca del pantano de la Jarosa y han observado también mucha atención por favor compañeros del pantano de la Tazara en Madrid Enrique de Vicente y compañeros David Zurdo y Clara Tavoces en el pantano del Pardo por las indicaciones geográficas tienen que tratarse de algo muy alto es decir no se está viendo solamente en la dirección en la que se están desplazando sino desde puntos muy dispares de toda la película si es que es el mismo objeto si es que es el mismo o es que es una muestra de algo que justamente ahora se está porque desde luego que en momento Santiago Vázquez que es lo que yo quería describiendo algo en tiempo real Santiago permanente comunicación abierta por si ocurre algo y todos los compañeros de la Franja de Madrid grupos de vigilantes del cielo de la Franja de Madrid muy pendientes compañeros de la redacción Javier Fermín Carlos si tenemos más información por otras vías vamos dándola de esta observación concreta tres luces hacia las cuatro y veinte minutos de la madrugada en línea que no es muy normal ¿no Javier? Pues no no es muy normal esto descarta varias cosas sobre todo el tema de los satélites porque no vuelan jamás en formación y tampoco es la Estación Espacial Internacional que en estos momentos está pues casi más abajo de Sudáfrica ¿no? en estos momentos la Estación Espacial Internacional le pongo hasta nervioso no puede ser porque no se ve desde la perspectiva de nuestro país y a las cuatro y veinte ha ocurrido esto vamos a ver si en el observatorio de Borovia tienen algún dato que nos lo pasen directamente por escrito estamos observando cómo va la información varios trending topic en las redes sociales el trabajo de nuestros compañeros Guillermo León y los compañeros Izaskun y John de la cadena SER y todo perfectamente hipervinculado ahora ¿qué momento? qué instante lo hemos visto José Luis Hermida está preparado y nos está escuchando José Luis buenas noches de nuevo buenas noches Carmen buenas noches Iker buenas noches todos los compañeros de la alerta lo acabamos de volver a ver efectivamente ha pasado a unos veinticinco grados de altura de oeste a este y luego se ha parado y ha vuelto ha pasado como decía el compañero de Cáceres moviéndose balanceándose pero ha parado y ha vuelto por el mismo camino por donde iba y lo hemos grabado y lo habéis grabado un cámara de la palma del condado de televisión de la palma del condado aficionado al fenómeno OVNI está con nosotros esta noche y ha grabado la trayectoria tanto de ida como de vuelta por otra parte el grupo de Villanueva Lariscal también me informa que está viendo esferas que se mueven de color rojizo esta vez que se mueven que suben que bajan que paren y que cambian de dirección Villanueva Lariscal y también tenemos informaciones de Sanlúcar de Sanlúcar de Barrameda que también ha sido visto este objeto el mismo objeto que probablemente estamos viendo nosotros y que no tiene ninguna explicación lógica porque se ha detenido ha reanudado la marcha ha subido para arriba ha subido para abajo y ha vuelto desde el mismo sitio donde se paró hacia atrás cambio de trayectoria dirección Sanlúcar y Alájar bueno seguimos muy atentos sobre todo parece que estamos en la franja importante de la noche hay que descubrir entre todos que son esas esferas ese objeto esa alineación José Luis Hermida gracias compañero gracias seguimos vigilando buenas noches que suene que suene esto Noel Calero esto es oxígeno ya Michel Yard esta es la música que yo desde pequeño he relacionado con los ovnis la que siempre me ha acompañado a lo largo de 10 años en Milenio 3 y desde los 17 años en la radio lo relacionaba siempre con los ovnis para mi es como el espacio seguramente es la canción que más he escuchado en mi vida y muchas veces viajando solo tras los ovnis será esto que hemos visto será no lo sé una señal de ellos pues ojalá no lo sabemos objetivamente como periodistas pero que emoción que momento que instante además no es ya la estación espacial internacional podrá ser otras cosas algún tipo de satélite especial no lo sabemos pero hay estado Santiago Vázquez y varios compañeros contando la noticia hablaba José Luis de Sanlúcar y tenemos desde allí a un testigo Rubén creo que nos está escuchando y él ha visto esas luces Rubén buenas noches hola buenas noches cuéntanos que es lo que habéis visto pues mira muy curioso estaban aquí ya algunos compañeros recogiendo entre asociación cuando hemos podido ver una luz que pasaba quizás del norte dirección suroeste una vez pasada esa luz hemos visto otra segunda luz que pasaba norte o noroeste dirección suroeste yo creo nos llega mal Rubén nos llega mal la información nos llega con muchísimo viento con muchísimo ruido y así es muy difícil tanto para los espectadores como para la información si pueden incluso enviarle información lo que tenemos es Alejandro Jiménez desde el observatorio que nos va a intentar aclarar que pueden ser esas luces Alberto Jiménez compañero buenas noches de nuevo te estamos haciendo trabajar de lo lindo os imagináis Alberto en ese observatorio maravilloso del monte Castillo del Castillo en Borovia a las faldas del Moncayo ahí está él con un cielo espectacular Alberto sabes que te agradezco de todo corazón ¿qué puede ser esto que se ha observado ahora? estas tres luces en línea sobre todo sobre Madrid bueno pues muchas gracias gracias Riquel por todo creo que sí estamos a gusto aquí esta noche muy a gusto estamos acostumbrados a pasar aquí las noches bueno te cuento un poco a ver yo de lo que hemos podido ver aquí lo que hemos podido comprobar según la descripción que nos han hecho la verdad es que hemos comprobado y no ha habido ningún satélite artificial que haya pasado a estas horas por ahí tampoco también es descartable la estación espacial internacional y pues la verdad es que no no tenemos muy claro que puede ser ese objeto no podríamos definir con los datos que tenemos más sobre aquel objeto lo que sabemos Alberto lo que sabemos permíteme que es muy importante descartando opciones es que no es la estación espacial internacional y que no es un satélite que ha pasado por ese punto en concreto eso es efectivamente eso es lo que sabemos en principio por otra parte pues esa descripción de alineaciones o de cambios de rumbo bueno hay que tener en cuenta que en muchos puntos de la geografía según parece que están diciendo quienes están ahí viendo el cielo hay aire hay bastante aire en algunos de los datos que nos habéis dado y eso puede ser importante para que las cosas que vemos en el cielo las veamos moverse aunque no estén moviéndose sobre todo que hagan una trayectoria hacia adelante y hacia atrás también que cambien un poquito de color si están cerca del horizonte sobre todo pues los colores rojos se van volviendo rojos amarillos objetos que serían a lo mejor más blanquecinos tener en cuenta estas cosas en principio no sé quizás habría que tener en cuenta también si no podría ser alguna formación de aviones o de algún tipo de aparatos de este tipo ya que por ejemplo en Madrid pues ahí tienes un aeropuerto con bastante movimiento y bueno de una forma u otra pues a lo mejor no sé creo como propuesta pero de momento no me atrevo a firmarla con los datos que tenemos perfecto Alberto a ver si a lo de la noche logramos ponerle el carnet de identidad del DNI a esas luces que ya que Alberto tal y como es nos dice que no es satélite no es estación espacial internacional y que puede ser un artefacto pero a ver qué tipo de artefacto puede ser un artefacto perfectamente humano un artefacto como ha ocurrido en muchos casos convencional pero secreto o puede ser otra cosa pero recuerda que estas luces han sido descritas de manera coherente desde la posición de Santiago Vázquez en Madrid desde Sanlúcar de Barrameda desde Valencia desde las Bardenas Reales desde Huelva es decir son ubicaciones muy muy dispares tiene que ser un fenómeno muy alto muy alto y con una descripción tan extraña yo no la he escuchado muchas veces tres luces en línea en perfecta línea vamos a ver si nuestros compañeros pueden llamar ahora a Alberto Cerezuela que me está pasando ahora mismo por Twitter que han visto varias luces y destellos en Almería a ver si pueden conectar con él perfecto mientras tanto Javier Pérez Campos compañero parece ser que aunque nos informes en un flash para poner todo el puzzle en otro lugar bueno de esos de fotografía las Bardenas Reales de Navarra un auténtico desierto con unas formas que parecen casi fantasmagóricas en la tierra también llegaba información de esa zona Javi sí efectivamente en las Bardenas Reales han llegado un avistamiento de una luz además de un color muy blanco de un blanco casi cegador nuestro testigo además hemos estado hablando con él y desde luego también descartaba cualquier posibilidad de que fuera algo natural digamos y lo curioso es que muy cerca también en la Eliana también en Valencia un amigo también asegura haber visto un objeto parecido también muy luminoso de hecho nos decía que era excesivamente luminoso de carácter esférico hemos hablado hemos hablado con él también y bueno descartaba que fuera que pudiera ser por ejemplo una linterna de cazadores que de algunos cazadores que estuvieran por la zona y no ha podido sacar una foto porque se ha desplazado a gran velocidad y desde luego estaba también bastante inquieto Javier cortamos rápidamente Alberto Alberto Sí, hola Hola, ¿qué tal? que hablamos de destellos y de luces cuéntanos Sí, aquí la verdad es que estamos ahora mismo incluso hay gente que están viendo un punto luminoso en el cielo os cuento a las 4 menos 10 o por ahí se han visto tres destellos en sitios distintos hacían como una L una trayectoria de L tres destellos muy fuerte lo han visto varias personas aquí y después a las menos 5 o así y esto me ha llegado no solo lo hemos visto nosotros sino que me han llegado mensajes de otros puntos de Almería lo que mencionaba es un destello que sí marcaba en una dirección eran blancos y como amarillentos hacía el destello avanzaba un poco volvía a hacer otro destello se ha visto hasta tres veces y según me cuentan aquí con las aplicaciones iPhone y demás ha empezado en la constelación Cilme Bueno vamos a ver qué ocurre no sé si es que nos están llegando todo tipo de informaciones Alberto y estamos un poco sobrepasados sinceramente en este momento yo no sé con quién vamos a conectar porque hay 5 puntos donde están viendo cosas en tiempo pero ahora mismo Enrique de Vicente no tiene cobertura aunque han estado viendo algo también el pantano de la Tazar en Madrid Ángel Briongos intentamos conectar con él también desde Zaragoza desde Calatorado Observatorio Santiago Vázquez al parecer de nuevo están viendo cosas vamos a ver si está Santi Vázquez porque nos decía incluso me pasaba desde Calatorado Calatorado Taragoza perfecto ¿qué está pasando Ángel Briongos? Buenas noches a todos Iker Carmen compañía Javier pues hemos tenido un par de avistamientos ahora mismo con una aplicación del iPhone que es de visión de tiempo real de aviones nos ha dado un Lutansa 1331 y anteriormente hay 27 ha habido un objeto que se ha escondido como detrás de la luna que parpadeaba y que iba como a trompicones y es el único que hemos dime Ángel, Ángel permíteme una cosa o sea lo que es la tecnología ¿habéis visto una primera cosa y con la aplicación del iPhone esa cosa habéis podido identificarla en tiempo real como un vuelo de Lutansa? no ha pasado ni un minuto no ha pasado ni un minuto Iker porque ha sido escuchar que ibais a conectar y ya he dejado el móvil pero avistamiento ahora mismo López Andrada da luz en zigzag sobre sus cabezas vamos rápidamente a ver si podemos conectar en cuanto esté el paso que pase directamente Alejandro López Andrada hombre ya tiene ya tiene en dirección a la luna se está viendo ahora estáis viendo el objeto estamos escuchando no sé si puedes acercar el teléfono a la gente estamos escuchando ¿qué estáis viendo? ¿cómo? creo que veas tu teléfono que no sale nada de ningún avión nos lo están diciendo que están viendo ahora mismo y va en dirección hacia el oeste o sea estáis con un software que os permite identificar cualquier vuelo que me parece increíble en tiempo real y esto no está identificado sí es una aplicación que se llama Flyradar 24 de iPhone Flyradar 24 interesante entre el pack de posibilidades tecnológicas de hoy en día y estáis viendo ahora el objeto y ahora mismo se ha parado está parado ahora mismo la luz ¿está parado? está parada a la izquierda de la luna un poco más arriba a la izquierda de la luna si desde el observatorio nos pueden decir que puede ser eso a la izquierda de la luna y no da ningún DNI no da ninguna matrícula eso no da ninguna localización no nada ahora mismo no vamos a ver ovni ovni sigue en la escucha oye ya vamos a tener mala suerte de que justo a las 5 empiece todo el vergenal vamos a ver Alejandro López Andrada compañero buenas noches otra vez buenas noches ¿qué pasa? de nuevo una luz errática sobre nuestras cabezas en Cistá haciendo un vuelo clarísimo extrañísimo ocultándose volviendo a aparecer y estamos viendo aquí un grupo de personas en el Andés junto a la estación de las minas del soldado la estamos viendo nítidamente un cielo espléndido y bueno va justamente norte-sur y estamos extrañadísimos ¿qué impresión te da Alejandro? que eso es un objeto convencional no tiene nada que ver con ningún avión ningún satélite porque está haciendo un vuelo de radio vamos una cosa se sale se sale de los normos ¿lo estáis viendo ahora mismo sobre la vertical de las minas del soldado en Córdoba? y se está filmando la última nuestra cabeza ha pasado en dirección desde norte-sur va en dirección Córdoba y bueno una cosa rarísima blanca sí, sí, sí una luz blanca ha aparecido ha desaparecido ha estado un vuelo yendo de de este a oeste de norte a sur así va cambiando el ritmo una cosa muy 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 extraña siempre hablamos de distancias importantes no un objeto bajo como hemos escuchado en algún momento de la noche ¿no Alejandro? no, no este este es mucho más alto que la visión anterior que la escena de color naranja bueno ojalá todo ese material de vídeo y de fotografía yo creo que puede ser un compendio desde luego nosotros continuaremos en internet con nuestros compañeros volcando todo lo que podamos en tiempo real y en la televisión en ese dosier especial que vamos a hacer sobre todo este acontecimiento y podremos ver y analizar al detalle que es todo esto gracias Alejandro Enrique de Vicente Pantano de la Tazar Enrique Enrique, buenas noches Enrique, Pantano ¿qué ha ocurrido? ¿algo parecido? Iker cuéntame Iker, buenas noches hace muy poco podría decir como 5.22 yo me he tenido que separar porque primero la aglomeración era tan tremenda en lo alto del Pantano que algunos hemos bajado hacia una zona inferior yo estoy ahora parte de todos los grupos y lo que hemos visto son tres luces entre las nubes primeramente yo veía solamente unas pero varias personas entre todas las tres las he podido ver y lo que es muy extraño es que en la misma zona después hemos visto varias luces que se dispersaban desde un centro dos con toda claridad y el grupo que estamos aquí abajo estoy bajando hacia ellos es un grupo reducido pero ha habido bastante gente que lo ha visto lamentablemente aquí solo nos mantenemos en contacto con radio pero no tenían ningún equipo de detección de satélites como hay en otras zonas Enrique ¿qué impresión tienes tú personal que llevas 50 años desde niño con estos temas cuando has visto eso? ¿que era algo realmente explicable? ¿que era algo que podemos explicar? no era explicable no era explicable y mi actitud digamos ahora pasada la alerta ovni era bastante escéptica pensaba pues lamentablemente es que en ninguna alerta ovni se han visto cosas realmente importantes digamos ya cuando cuando estábamos no a punto de irnos pero un poquito desesperados estamos aquí abajo nos hemos encontrado con esto que realmente es algo extraño que para mí no tiene ninguna explicación ni la cera luce ni sobre todo esa dispersión a partir de un centro que es absolutamente anómala ahora es curioso en este año en otras ocasiones que tanto en alertas ovnis como sobre todo en momentos en que hemos ido a zonas donde se veían ovnis justo cuando uno está a punto de marcharse es cuando aparece algo no bueno como una especie de señal ¿no? como una especie de pequeña recompensa Enrique seguimos muy atentos gracias porque paso rápidamente Santiago Vázquez de nuevo por aquí seguimos por aquí seguimos comunicados es que me acaba de dar un susto de muerte digo por aquí seguimos digo parece que estaba ahí apareciendo algo ¿no? Santiago Vázquez compañero buenas noches de nuevo buenas noches sí que realmente pues una noche de verdad esto es para la historia ¿eh? para la historia sobre nuestra vertical justo encima de nuestras cabezas aquí tengo aquí tengo a un enorme grupo tengo una chica que ha presenciado junto a mí la aparición de esta luz que ha realizado movimientos de zigzag cambios en su dirección se ha parado ha vuelto a arrancar ha lanzado destellos si quieres te la paso y que te cuente ella misma lo que ha visto que nos cuente rápidamente otra persona otro testigo independiente que es lo que ha visto hola buenas noches buenas noches cuéntanos pues nada justo sobre nuestras cabezas hemos visto como una pequeña estrella que se movía en principio parecía una estrella pero empezaba a pegar destellos muy fuertes se apagaba cambiaba de dirección y volvía a encenderse hacía un zigzag muy 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 marcado y volvía a encenderse y nuevamente los destellos se volvía a parar en el sitio y volvía a encenderse y iniciaba otra vez el movimiento y nuevamente en zigzag ha sido espectacular absolutamente increíble pues muchísimas gracias por toda la información tenemos mucha envidia estamos muy bien pero desde luego nos encantaría estar viendo todo eso en primera persona por lo menos nos estáis haciendo vivir a todos nosotros seguimos con micrófono abierto muchas gracias amigos cualquier noticia pedís paso un abrazo muy fuerte gracias gracias Santi Gonzalo cuéntanos pero que está pasando o sea yo tenía dudas de alargar a las 5 y al final va a pasar todo a las 4 y 59 está bajando algo y vas a tener que desconectar vamos a tener que pedir permiso al siguiente programa cuéntanos Gonzalo buenas noches de nuevo pues la verdad es que yo también estoy sorprendido ante la cantidad de cosas que estamos viendo esta noche en un mismo momento o sea no te ha pasado esto en la vida a ti ¿no? yo ¿eh? que no te ha pasado en la vida que llevas todo nunca hay que entenderlo para que la gente lo entienda nunca en tu vida y llevas desde niño con todo esto ¿te ha pasado esto? yo nunca y además es que tampoco era un aficionado a las alertas como sabes y sin embargo tengo que reconocer que lo que estamos viendo no es normal en un mismo momento se ha visto una luz que venía desde el oeste hacia el este se ha parado y ha cambiado rumbo hacia el sur digamos pero todo esto con una claridad asombrosa y por otra parte una luz anaranjada que es a la que se refería Carmen que venía al contrario de este a oeste de pronto ha parado y majestuosamente la hemos visto como se dirigía hacia la sierra de Gredos hacia el sur lo curioso es estoy describiendo muchas luces que se paran repentinamente que eso es una cosa que no contrasta claro que es que en un principio en algunas de ellas teniendo aquí el listado de satélites por lo menos el listado conocido de satélites y decíamos bueno puede serlo pero de pronto se para y toma un rumbo distinto completamente al que debería llevar pues esto nos lleva a pensar que no lo son que no son satélites yo no sé que está ocurriendo no sé que está pasando Gonzalo tengo que dejarte un momento compañero seguimos ahí atentísimos porque Carlos Bogdanich es una de las informaciones más raras y él ha tenido suerte ya porque está en ruta por diversas zonas de Aragón sí creo que tenemos a Carlos Bogdanich que ha visto objeto romboidal azul metálico veloz escasa altura sobre pueblo de luna confirmanme los datos Carlos 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 Bogdanich Carlos no confirma nada pues mira ¿me escuchaste ahora? sí, sí te escuchamos perfectamente pues mira que realmente fue impresionante porque viniendo por una carretera una carretera comarcal que pasa muy poca gente es cerca del pueblo de luna y hay una especie de zona desértica también por ese lugar pues como bien comentaba Iker que tenía un poco de envidia porque íbamos en el coche descapotable pues fue de repente aparecer por delante esta especie de forma en plan cono una especie de color azul metalizado y cruzó por encima nuestro yo no sé exactamente la altura pero no podría ser mucha porque daba la sensación de estar cerca es decir que no era una cosa que estaba por el espacio exterior o que de repente podía ser un satélite lo que sí sería conveniente es que los compañeros que están haciendo tan buena labor de ubicar el paso de la estación espacial si pudiesen corroborar que a las cuatro y dos minutos de la madrugada podíamos tener esa estación espacial encima pero yo lo que estaba viendo lo que estábamos viendo desde el coche por supuesto que nos asombró tremendamente hemos intentado hacer vídeo pero ha sido el paso demasiado rápido y se ha captado una fotografía que os la enviaré mañana fotografía se ha logrado Carlos perfecto seguimos atentos seguimos en contacto porque hay tanta información que no sabemos ya ni a quién dar paso el cuaderno de Javier Sierra va pasando hojas hojas y hojas con puntos concretos quiero mandar un fuerte abrazo a Roberto Pérez en Navarra a nuestro compañero Roberto Palencia en Medina de Pomar a toda la gente que está trabajando en lugares a veces con frío con lluvia que no tienen toda la información algunos con cielo encapotado por completo y que no tienen la posibilidad de otros alertas ovnis son así es como la lotería hay personas que están pudiendo ver algunas cosas tenemos que son y otras que están trabajando en condiciones muy duras muy diferentes pido a Santiago Camacho que venga rápidamente Javier tu opinión rápida de todo lo que está pasando porque bueno es casi cinematográfica a mí me vienen a la mente escenas de un momento clave de la película encuentros en la tercera fase de Steven Spielberg cuando las estrellas sobre la montaña del diablo de Wyoming comienzan a moverse y a formar constelaciones no sé si recuerdas esa escena es muy llamativa esto de que se paren las estrellas y luego comiencen su andadura de nuevo bueno en fin hay una panopla importante de casos pero lo que sí sabemos Javier y yo es que el tipo de gente que está informándonos que como habéis visto cuando no pasaba nada es que no pasaba absolutamente nada y a partir de las 4 a ver si tenía razón la mujer de Valladolid 4.19 sería la hora he equivocado en media hora pero bueno media hora en el reloj de terrestre tampoco es mucho importante decir que a las 4 sí que hay riesgo de que algunas de esas observaciones estén asociadas al paso de la estación espacial internacional todavía se puede ver en España sí pero a las 4.19 que es la conexión de Santiago Vázquez que es la que ha eclosionado todo este momento la estación espacial internacional estaba muy lejos en lugares vamos a ver si podemos conectar con Roberto Pérez desde Navarra una zona muy activa pero esta noche parece que no hay gran información pero queremos tener contacto con esa zona porque sí que en las bardenas reales hemos tenido notificación de un objeto Roberto buenas noches Roberto Pérez es que es así es un entusiasta es un entusiasta y directamente saluda Valladolid ni hay que ir ni a nada Valladolid que es lo importante Roberto cuéntanos cuéntanos porque parece que la noche está más dura por allí por la zona norte ha habido complicaciones ¿no? bueno hemos tenido bastante complicación porque el tiempo no nos ayudaba a nada ahora lo que sí que es cierto es que la gente hemos estado viviendo en un espíritu de fraternidad totalmente con gente de grupos de aficionados de Estella ha estado aquí muchísima gente nos han desbordado inclusive ha habido muchísima muchísima gente con un frío tremendo todo el cielo totalmente encapotado o sea sin poder ver ni una triste está aquí ya y ahora empieza a abrirse el cielo y empezamos a ver algo menos mal justo ahora mismo ¿no? ahora mismo se está abriendo todo el cielo quedan 12 minutos Roberto quizá hay una posibilidad a pesar del cielo encapotado la noble y buena gente navarra organizándose y estando ahí todos unidos a pesar de que las circunstancias no eran las mejores también ellos son héroes ¿no? de la alerta OVNI aguantando el tipo os mandamos un fortísimo abrazo compañero muchas gracias vamos a ver vamos a ver si vamos de Roberto a Roberto porque en Burgos también aguantando el tipo estaba Roberto Palencia había lluvia había lluvia había problemas Santiago bueno estamos muy atentos a todo lo que pase sobre todo en ese epicentro de Madrid si tenemos que destacar y hacer un repaso Madrid Córdoba Huelva Cáceres bueno si tuviéramos que hacer un repaso destacaríamos dos momentos de esta noche uno a las 2.39 cuando nos informaban de dos objetos extraños desde la Peña Arias Montano en Córdoba también se estaban viendo esos dos objetos extraños y en Extremadura y también a las 2.40 que es la misma hora más o menos en el Condesito Huelva a 5 grados sobre el horizonte se veían también estas luces y el siguiente momento desde luego el momento clave de la noche de las 4.19 con la extrañeza de que se ha sostenido durante muchos minutos es decir nos seguían reportando más o menos lo mismo a las 4.29 desde Huelva por ejemplo Bueno momentos concretos el fenómeno OVNI aparece para muchos en pinturas rupestres aparece en lugares ahí está Roberto y Amayur dos buenos colaboradores de este equipo estamos viendo todo el dispositivo que tienen en Navarra es increíble prácticamente estudios móviles en la zona de entre Lenín y Faltes en Navarra impresionante de verdad me encanta la sensación es que el fenómeno OVNI que está ahí desde siempre da a veces señales es esto que hemos visto no podemos afirmarlo bajo ningún concepto lo que podemos decir es que ha habido un eluvión repentino de observaciones precisamente a última hora Santi alerta humana pues me pedía pues me pedías historias de interés humano y yo creo que la historia de la noche nos ha llegado a través de Alberto Cerezuela que ha hecho un trabajo magnífico en esta alerta OVNI pero también nos ha hecho llegar una historia increíble la de una persona que se le ha acercado casi con lágrimas en los ojos a relatarle como durante la alerta OVNI de 2004 cuando se dirigía a participar en un grupo de observación tuvo un accidente casi mortal un accidente de tráfico que le tuvo le tuvo en cuidados intensivos que casi no lo cuenta y que esta noche estaba allí con Alberto y estaba participando en esta alerta OVNI 2012 y cumpliendo por fin el sueño de no solamente de haber sobrevivido aquello sino de cerrar esa etapa cumpliendo ese viaje que se quedó trágicamente interrumpido en 2004 no pudo estar en la alerta del 2004 estuvo en la UBI estuvo entre la vida y la muerte y ha estado con todos nosotros en esta alerta 2012 ahora suena esa lluvia metálica de Evangelis y es que casi casi tenemos que ir cogiendo los bárturos casi casi tenemos que ir abandonando este espacio ya nos estábamos acostumbrando de verdad compañeros ya y de repente os dais cuenta ha vuelto la calma ha vuelto repentinamente la calma de observaciones ¿no? Carmen da la impresión si 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 ha vuelto completamente la calma parecía que en un momento dado que era todo lo que se veía bueno esta es la realidad si la gente estuviera mintiendo entonces se verían cosas a todas horas quiero mandar un abrazo muy determinados cuando se ha visto todo a Pepe Ortiz por ejemplo nuestro compañero Pepe Ortiz si quiere saludarle Pepe buenas noches compañero en algún punto de la provincia de Sevilla milenarias y milenarias y milenarios de todo el mundo gracias Pepe por estar ahí gracias buenas noches Puzela llegamos desde desde el embarce Torre del Águila aquí estamos y de pronto Iker compañeros de pronto una aluvión una aluvión de tecnología OVNI ha pasado de todo luces que aparecen desaparecen en CISAC también hemos visto pasar en la estación espacial y desde y desde Constantina en el cerro del Almendro nuestros amigos Alfredo Gallego Montse Montse Franco pues también han seguido una fenomenología OVNI con dirección Córdoba bueno la misma información prácticamente que llega desde esta noche una cosa que entra por esa zona de España y sigue pero tengo más noticias Iker resulta que cuando hemos intentado mandar desde desde Constantina estas fotos hemos tenido hemos tenido fenomenología paranormal y no hemos podido y no hemos podido mandar estas fotos pero sí que la tenemos perfecto y las analizaremos Pepe porque tengo noticias y tengo comunicaciones diversas de diferentes puntos y la información es que no llega muy bien no llega muy bien la voz desde Sevilla en este caso concreto no es muy sencillo no es muy fácil y en algunos casos hemos visto el azote del viento y el ruido y se hace un poco molesto sinceramente un abrazo a todos los compañeros a los 500 grupos a las personas en diferentes partes del mundo y a toda esa emoción concentrada sobre todo en 15-20 minutos donde aparecía algo en tiempo real ha habido un montón de personas haciendo todo esto los que han existido y los que están viendo esto por internet lo pueden comprobar esto ya no es radio esto es algo más no sé bien qué es no sé si esta noche hemos fundado algo entre todos porque sin vosotros esto no es posible la imagen la interactividad el tiempo real las conexiones la voz el sonido pero para que todo esto salga como siempre en la cadena SER y en cualquier programa hace falta mucha gente nosotros nos sentamos aquí y hablamos y nos contamos historias y nos emocionamos con las historias y vibramos con ellas pero hay un montón de gente trabajando mucho tiempo para que se haga esto que solo puede hacer la cadena SER y esa gente es esta esta es la alineación el dream team que tenemos en la cadena SER lo primero hay que dar las gracias a todo el equipo de SER Valladolid Lorenzo Gómez del director Javier Cuevas del subdirector Carlos Oliveros el equipo de producción que lo ha preparado todo perfectamente Oscar Bueno el director comercial nuestro equipo de Madrid Mariano Revilla Mariano Revilla luego diría algo de Mariano Revilla vamos con la alineación Alberto Ruano David Tomillo Tomás González Emilio Arellano Juan Antonio Merallo Roberto Cuadrado Elizabeth Palma Sara de Andrés Noel Calero Rafa y Juan Meneses y Zaskun Pérez John Laiseca Miguel Ángel Muñoz de Encinas Alba Morales y nuestro equipo de la televisión Cuarto Milenio que han estado por aquí con las cámaras Sergio Fernández de Pinedo José Alberto Gómez y Guillermo Seijo Son el equipo que hace posible que esto llegue a todos vosotros yo creo que merecen nuestro reconocimiento Quiero a las parece que los ovnis fíjate si son respetuosos que nos dejan este espacio es increíble ¿no? Quiero agradecer a los compañeros de la cadena SER en Valladolid nos han tratado como en fin nos sentimos como en casa no es fácil encontrar tanta armonía tanta conexión tanto cariño y yo quiero agradecérselo personalmente porque con gente de este tipo da gusto hacer un esfuerzo ir un poco más allá y hacer radio estas personas mantienen la radio viva y hablando de personas quiero dedicarle este momento a mi compañero es emocionante Mariano Revilla que dentro de poco tiempo bueno pues se bajará del barco de la cadena SER Mariano lleva toda la vida en la SER solo os puedo decir que es la persona fundamental para que Milenio 3 no solo cumpla 10 años sino que exista a veces hace falta cuando llegas a un sitio que haya gente que cree incluso más que tú mismo en ti y ese es Mariano está ahí atrás Mariano Revilla Mariano Revilla este es el hombre que apostó por Milenio 3 y merece nuestro aplauso nuestro reconocimiento gracias Mariano gracias por todo lo que has hecho por una vida por una vida en la cadena SER un hombre de radio un hombre auténtico él estaba con Antonio José Alés y cuando unos jóvenes locos como nosotros llegamos a la radio confió eso es tan difícil sobre todo viéndome a mí es tan difícil confiar sin Mariano seguramente no habría radio ni tele y quiero acordarme de muchos compañeros como dentro de poco se bajará después de 47 años en la SER quiero que sea nuestro homenaje y en su figura en la gente noble como él tanta gente que hace la radio en provincias en diferentes lugares tanta gente que ama la radio yo creo que son tan importantes creo que son tan vitales creo que nos han dado tanto que a nosotros ya nos conocéis a Javier Sierra a Santi Camacho a Carlos a Fermín a Javier Pérez Campos a todos pero me vais a permitir que en este décimo aniversario porque si algo me han enseñado es ser agradecido nuestro aplauso sea pues para él y para todo lo que él representa la gente de una casa que siempre intenta estar en vanguardia la gente que ama su oficio la gente que ayuda sin pedir nada a cambio Mariano Revilla para mí tiene todos esos valores y yo lo digo aquí al mundo Mariano nuestro aplauso gracias